hola 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 vamos a continuar con personas 5 strikers que he tenido tres días que no puede hacer live stream tiene otras cosas que hacer y eso nada más así fue un mal día para no hacer a lo mejor live streams después porque dejamos pendiente una cosa a medias dejamos pendiente varias cosas a medias una de ellas es no guardar partida todavía intento abrir el menú con triángulo porque se abría con triángulo me parece en el persona 5 original y no me acostumbro al nivel de vínculo ha subido un poco y por otra parte piñas tengo 21 piñas lo de farmear piñas es un poco más complicado de lo que esperaba sin embargo farmear nivel de vínculo es absolutamente gratis en realidad he subido a nivel 23 no es tanto 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 nivel pero para cuando tenía yo nivel 23 a lo mejor por mi cuenta era en el siguiente palacio en el que estoy o sea que toda una ronda de eventos básicamente gratis farmear nivel es fácil pero cada vez vuelve a ser más cansino cada vez que volvemos a esta zona podemos ir a la adivinación si quieres que tenga el futuro ahora quitar el chat y eso ahora mismo no estamos haciendo nada 100 yenes por es absolutamente gratis y hay tres posibilidades que te salga maldición que te salga bendición o que te salga gran bendición gran bendición a nivel bajo cuando llegas a esta zona básicamente te da más de medio nivel de vínculo yo creo aquí ahora me da poquito porque esto lo he hecho varias veces porque es tan fácil como hacer esto me voy a la estación viaje rápido me vuelvo al parque de aoba sin más no hay que ir ni a ninguna mazmorra ni nada si vas andando sin embargo no funciona pero si vas teletransportándose si funciona ahí va me puedan eliminar el futuro por 100 yenes otra vez y así he subido 10 niveles a lo mejor prácticamente haciendo esto cada vez o puede que más no lo no me acuerdo por qué nivel íbamos a lo mejor y vamos por nivel 14 o 15 a lo mejor no llega a 10 niveles pero 10 niveles es mucho tengo 62 puntos de vínculos por gastar que no sé ni en qué gastármelos las piñas es un poco más complicado sí que tienes que ir a la mazmorra que por cierto descubierto dos cofres que no había cogido ahora los cogeré tienes que ir a la mazmorra y tienes que matar creo que son cinco grupos de enemigos para que te dejen volver a comprar en las tiendas 5 o 6 más o menos he calculado no es súper exacto lo he hecho un par de veces un par 4 o 5 veces he conseguido 20 piñas de la tontería porque puedo comprar dos cada vez o tres cada vez si voy ahora no me van a dejar piñas porque creo que la última vez que lo hice que fue hace tres días pero bueno por cosas de no poder hacer live streams pero tengo unas cuantas piñas y más piñas siempre es más mejor podía haberme teletransportado directamente a la zona donde están las piñas sí pero prefiero ir andando porque no me acordaba que podía de transportarme aún si me teletransporto a lo mejor todavía es más rápido pero no lo voy a hacer debería subir las habilidades que me den más nivel de vínculo para luego sea más fácil aunque no sé si están bloqueadas hay algunas habilidades que están bloqueadas piñas no puedo pero bueno como ya digo tengo siempre en medio 21 piñas que son suficientes por ahora más piña es más mejor eso siempre me lo decía a mí mi abuela pero bueno qué vamos a gastar estos puntos de vínculos lo que quiero decir es que el sp los objetos que recuperan sp como las piñas son extremadamente valiosos siempre han sido súper valiosos en persona 5 sin embargo aquí son valiosos de una forma distinta 10p es contra un aliado no es no es no es mucho realmente pero hombre 21 veces sí el juego este lo estaba jugando de una forma un poco diferente a la que él es la más eficiente para jugar la el pp recuperar ese p recuperar ps extremadamente importante no tanto para curarse vida para los personajes en las mazmorras sino para los jefes los jefes se van a volver absolutamente ridículos siempre que tengas suficiente p lo que pasa es que la forma más eficiente de jugar creo que es un poco rollo porque no dejas que el jefe ataque a para mí tiene un problema enfrentarse a un jefe que no puedes estunear los jefes prácticamente de ninguna forma y obras sin darte prácticamente cuenta de esta manera que vamos a hacer a partir de ahora no pero va a ser un poco aburrido pero ya la forma más eficiente de jugar la verdad es que no es visualmente muy interesante es muy repetitivo todo vamos a conseguir que queremos conseguir podemos comprar de todo más gemas siempre es bueno porque dan buena cantidad de experiencia porque no mejores recetas siempre las recetas son extremadamente importantes las recetas son muy buenas y cuando podamos hacer recetas chetas se va a notar bastante que por cierto a lo mejor puedo volver a comprar ingredientes que los ingredientes son buenos y conseguir más personas también definitivamente es buena cosa porque además te da puntos de experiencia para luego subir de nivel a las personas que va a hacer falta para fusiones avanzadas el juego por mi cuenta ya me lo he pasado así que el método que ya digo de enfrentarse a los jefes funciona hasta para el jefe final y es se hace bastante he visto dos ataques del jefe final me parece es es súper absurdo pero bueno ea es los jefes se vuelven irrelevantes pero no de una buena forma bueno no los las no tanto con las los enemigos esos brillantes eso ya no pero bueno pero por son mucansinos qué es lo que quería yo subir por cierto el creador de vínculo pero esto no lo puedo subir ya estamos al nivel 2 y está bloqueado hay algunas ventajas que como ya digo te piden cosas aparte entonces en segundo lugar más objetos también es bueno voy a comprar las rebajas aunque me sigue sin ser tan acá pero de vez en cuando te van a dar descuentos sí porque no que los objetos esto esto es interesante que los objetos sean más efectivos los objetos de recuperación también cuentan los objetos que te recuperan así que eso lo voy a subir bastante además porque más p siempre es más mejor aunque sea mp cuando debería llamarse csp y sólo tiene tres niveles sin embargo merece la pena y vamos a subir todo porque no no dos veces subamos una vez todo que queda bonito esto se puede volver a hacer por cierto lo de farmear puntos de grupo aunque es un rollo porque tiene gente de transporte una y la vez tanto aquí como en la siguiente ciudad creo que ya no he visto más zonas donde se puede hacer pero tampoco es súper necesario subamos fuerza de las artes de las personas aunque realmente sólo voy a utilizar las magias generalmente pero un poquito de todo y luego pues ante la duda más cuartos y con eso me vale por ahora o más personas y por qué no ya está todo bonito hasta que nos desbloqueen nuevas habilidades claro pero estamos por delante de la curva ahora mismo clarísimamente que la cantidad de puntos de ventajas que vamos a necesitar sin embargo me gustaría subir cuanto antes esta habilidad creador de vínculo evidentemente para tener más puntos y creo que hay alguna habilidad que no está todavía desbloqueada pero bueno la recuperación de oracle creo que tiene tres o cuatro creo que son solamente tres niveles la subiré enseguida también porque es muy buena y cuando emboscamos recuperar vida así nunca tendremos que volver seguramente a las mazmorras ahora lo subiremos a difícil para compensar la verdad es que la dificultad difícil y solamente le ponen más vida y más ataque a los enemigos y mira un tío con perilla que de verdad un momento eso es una perilla o de verdad es una sonrisa malditas sonrisas perilla han vuelto subir del nivel de dificultad solamente visto que aumente la vida y la y el ataque de los enemigos lo cual es un rollo porque nada más que pues mira tienen más más vida y tienes que estar más tiempo pegando me no lo voy a poner en difícil el jefe final me lo pasa en difícil para ver cómo era por si había diferencia en la partida que he jugado entonces es es irrelevante completamente la dificultad llega a cierto punto lo único que tienes que espamear más ataques nivel tenemos nivel 20 bueno saberlo y las fusiones tengo todas hechas las que tenía que hacer maravilloso vámonos de aquí oh dios mío no me hagas esto tan pronto hijo de perra cuando el juego por mi cuenta no me no se ha petado ninguna vez es increíble y ahora todas las ventajas que hemos comprado no se han comprado maravilloso me apasiona a mierda que más subí me sobran 20 puntos subí uno de dinero pero subía algo antes a por cierto experto en cofres no se puede subir todavía medicinas el valor de las medicinas cierto que esto es bueno esto es muy bueno a lo mejor no es evidente nada más empezar pero es muy bueno subí uno de extorsionador definitivamente y uno de personas ya está ahora sí no me acordaba pues ya está ya que estoy aprovechamos este momento porque se me había olvidado voy a comprar ingredientes que luego hacer recetas está es muy valioso las recetas que puedes llegar a hacer al final son muy buenas y cuantos más ingredientes mejor también lo que pasa es que el supermercado está en el culo del mundo pero bueno dame cosas porque no puedo comprar granos de café como es que esto está agotado si lo compré hace un montón de peleas el arroz por lo menos me dejará hacer curry y curry es bueno curry es sp barra p que al fin y al cabo es lo que vamos buscando y ahora sí vamos a hacer cosas porque dejamos el palacio a medio y no te petes otra vez por dios y teníamos creo que lo dejamos después de la primera torre si no recuerdo mal no estoy buscando cómo cocinar desde aquí no sé por qué vamos al escondite los granos de café se lo dan por una vez por partida que absurdo pero quiero decir he entrado varias veces y salido a la cárcel muchas veces pero los granos de café definitivamente son súper raros súper súper raros no sé por qué compré también en la tienda de cómo se llame no vamos a comprar en la tienda de cómo se llame hola cómo te llames tenemos armas y eso aunque ahora mismo es irrelevante la verdad es que sí no 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 pasa nada lo que sí que pasa es que tenemos que empezar a comprar cosas por aquí como por ejemplo no tienes todavía eventualmente me va a vender objetos para revivir y todo eso vendamos por lo menos esto es es tontería que lo mire vámonos vámonos que necesita vivir y tener armaduras y armas mejores nadie iremos no he cocinado da igual ya cocinar otra vez tengo piñas tengo piñas a casco porro con eso me vale bueno tengo 21 podrían haber sido más pero no quería desfarmear tampoco tanto una cosa que sí que voy a hacer es empezar a explorar la cárcel desde el principio y seguramente ocultar para que no estéis en medio porque me he dejado dos cofres súper descarados por cierto generalmente la ruta que he hecho para para farmear mira creo que puedo poner el ratón en pantalla es ir por aquí aquí está uno de los cofres que me saltado matar a estos grupos de enemigos y volver para arriba y con eso 56 combates se vuelven a regenerar las piñas en la tienda y puedo salir volverlas a comprar así que pero bueno no es lo que voy a hacer ahora lo que voy a hacer ahora es se me ha olvidado tenemos que cambiar el grupo a lo mejor coger dos cofres que me he encontrado por ese camino que estaba haciendo que ahora se ven marcas en el mapa que no había visto no sé cómo ni por qué cómo es posible pero seguramente ruse haré un poquitín buenas segundo enemigo vigilante del cofre que no sé cómo no vi qué personas tengo puestas por cierto arsén sería bueno irlo subiendo porque como ya digo le han puesto habilidades hasta súper avanzadas o sea que bueno súper avanzadas pero que hasta el final del juego puedes llegar a utilizarlo como si fuera una persona de un compañero de verdad así que aparte de darle todas las ventajas debo usarlo un poquito para que suba de nivel y tal que si no va a ser cansino de hacer y los inciensos para él como ya he dicho pero los inciensos la verdad es que tampoco suben mucho mucho es un punto cada vez tampoco es para tanto estoy haciendo la ruta de farmeo simplemente porque me lleva de camino hacia el otro cofre pero ahora continuamos de verdad farmear realmente no he ganado mucha experiencia yo creo fuera de cámara lo estrictamente necesario para poder volver a comprar más piñas podría estar ignorando los y el correr directamente hacia el cofre que creo que no hay enemigos por ahí ahora sí no habéis visto nada vamos al cofre 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 que está aquí y ahora sí técnicamente creo que he matado suficientes enemigos para que se regeneren las piñas podemos volver como tengo que teletransportarme a otro punto de control de todas maneras pues ya que estamos hacemos una paradita y compramos más piñas creo que son como ya digo cinco grupos de enemigos aproximadamente no sé si es exacto y no sé si a lo mejor te cuenta entre distintas visitas los enemigos que has matado o sea que no estoy súper seguro pero con un poco de suerte deberíamos tener más piñas y más piñas siempre 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 es más mejor y estamos perdiendo un tiempo semi valioso pero bueno tampoco que vamos a hacer tantas cosas el juego la verdad que tiene tiene orillas así que vamos sin prisa maldición más traicionado tenía que haber matado un grupo de enemigos más a que sí esta te la guardo no me ha funcionado pero bueno voy a cocinar que no he cocinado y ya se queda hecho café un solo aliado esto todos los aliados generalmente siempre es mejor hagamos muchos curries lo malo es que el arroz también es raro no me han salido muchísimos y por ahora no tengo recetas interesantes pero luego las recetas van a ser súper importantes así que intentaré coger de todo lo que haya equipo a qué gente tenemos que llevar no recuerdo realmente cómo terminamos el último día si cambiamos el equipo antes o después pero voy a llevar a la gente que tenga menos nivel para que el nivel se vaya igualando entre la gente así que dejarme comprobar quién pijo tenemos que llevar y ahora sí empezamos técnicamente de verdad vale tenemos niveles 18 sofia sigue al 17 pero fuka está el 16 así que para cambiar morgana y usuke haru que están más conocida como fuka que están al 16 y 17 vámonos y a ver si voy sacando las ventajas de los personajes porque la verdad haru por lo menos por ejemplo las ventajas que tiene ahora mismo no me parece tan buena sobre todo contra jefes pero cuando gana cierta ventaja así que se vuelve bastante más útil de todas formas todo el mundo va a ser útil siempre que tengan el elemento al que es débil el enemigo donde teníamos que ir que hicimos cogimos los dos orbes cogimos la primera de las cosas de coger y fuimos al templo este de aquí voy a volver aquí pero no estoy seguro ya se va tenemos que ir no es este punto de control ya se me tenemos que ir ya se nos tenemos que ir ya me ha acordado es aquí puede a lo mejor no dónde estoy ah vale ya sé dónde estoy voy a tener que matar un par de enemigos por el camino pero ya sé dónde estoy no las sombras chetas por cierto me las voy a dejar si las hacemos para el final del juego porque se pueden matar después básicamente como contenido extra mira ventajas probable de fingir marion no es esta lo que quiero la que quiero es la cuarta ventaja creo que es la cuarta esta mucheta de fuga mabufu que el enemigo cheto por cierto está ahí y como ya digo no voy a luchar contra él pero tiene un objeto a su lado que pienso coger los enemigos chetos como ya digo para el final del juego más o menos o sea para el final del juego a lo mejor hacemos una ronda y matamos a todos por ahora los vamos a dejar tranquilamente que no nos han hecho nada hay un enemigo muy poderoso ten cuidado tranquila no pensaba ir no pensaba ir vale ahora sí es para el otro lado es para el otro lado estoy yendo mal estoy volviendo hacia donde el otro punto de control tontamente no es aquí no es un podría haberme el otro punto de este punto de control la mejor la verdad esta gente si vamos con el enlazo en por la acera como las personas los podemos ignorar porque hacer combates por hacer combates es tontería el nivel viene bien y los objetos y la experiencia pero aún así creo que es por aquí un segundo no me estaré colando vale ya lo sé una cosa que sí que hice por accidente y después guardé a lo mejor no tenía que haber guardado pero como había conseguido muchas piñas así que guardé falta un vídeo me he saltado una escena porque vi a esa escena fuera de cámara sin querer porque me metí por esta calle sin tenerme que meter mientras exploraba cuántos enemigos tengo que matar para o si te voy a cambiar de zona muchas veces a ver qué era lo que hacía que se regeneran las piñas vamos que es por grupo de enemigos no por exploración que yo sepa cuando entré a esta zona hay un vídeo que básicamente era la gente diciendo o dios mío se ha abierto la puerta que había aquí eso es todo aquí había una verja igual que ahí que ahora está abierta eso es todo eso esto eso es todo amigos es súper no importante y nadie decía nada interesante y si no recuerdo mal tiene trampa así que si me ven las luces rojas aparecen enemigos eso es todo prefiero no luchar si podemos evitarlo también podemos sortear las luces rojas el problema es que luego se tengo que volver a este área las luces las luces rojas van a seguir estando y se me va a olvidar así que mejor no gracias fuera y cojamos orbes rojo infernal parece que hay otro orbe sí que tenemos como el doom básicamente tienes que conseguir las llaves azul roja y verde no perdoné en amarilla y verde azul había llave azul en el doom como es posible que no me acuerde cuáles serán los colores del doom llave verde había casi seguro llave roja también y llave azul llave amarilla había entonces entonces creo que entonces no había verde roja amarilla y azul o azul es la que no hay ahora me estaré estoy dudando llave amarilla estoy casi seguro que sí que había y llave roja seguro también dudo entre la verde y la azul no me acuerdo los colores de las llaves del doom como es posible tengo que volver a jugar hace tiempo que no hace más de un año que no juego al doom que yo recuerde hay azul y amarilla en los doom de ahora antiguamente había verde siempre han sido tres llaves tres colores de llaves súper típico recar buena cosa buen gato la cosa es que hay que ir para allá pero literal es abrir llaves con estos es abrir puertas con estos colores es totalmente como el doom ahora en la ruta de la roja habrá otra color de llave creo que es azul creo que no era verde creo que era azul la llave bueno voy a decir azul en el doom clásico o sea que pueden ser los mismos colores que han cogido aquí qué debilidad tenéis por cierto aunque intentaré no gastar muchísimo fuego o viento el gato puede participar participa gato y así sube esa habilidad esto también cuidado que aquí te pueden pegar los perros les afecta el fuego y de nuevo podría haber reventado los coches y no lo he hecho por algún motivo tengo algo en contra de utilizar los objetos del escenario no sé por qué una cosa guardemos por si las moscas no en esta ranura en esta por si las moscas buenas perro uu nagas naga 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 hielo qué casualidad por cierto fox yo creo que está bastante bastante cheto fox si tuviera que hacerme un equipo de personajes fox yo creo que seguramente lo metía yusuke la forma de atacar que tiene tiene bastante rango y las ventajas que tiene están bastante bien está bastante cheto el hombre me pregunto si habrá algún tipo de trampa con que débiles al hielo eh además cuando los congelas los ataques físicos les hacen más daño por lo tanto wolf se compenetra consigo o sea fox se compenetra consigo mismo es esto si esto está mucho esta ventaja está muy rota porque mira la cantidad de tiempo que puedes atacar cuando haces cuatro veces cuadro y triángulo básicamente el c5 después los ataques que puedes mantener pulsado no recuerdo si ves que mantenerlos no es mantener es dar repetidamente lo puedes hacer que duren básicamente infinito básicamente puedo hacer esto y después algo así ah mierda mientras no te corten claro todo el tiempo que quiera y esto está muy cheto siempre que no te peguen y no te lo corten claro no te peguen y no te peguen no te peguen y no te peguen y no te peguen Ah, vale, menos mal. ¡Maravilloso! Menos mal que esta parte no es muy larga. Si hubiera sido un puzzle así muy grande de llaves de ir de un lado para otro, pero es literalmente hay una puerta de cada color y esta. No tiene ningún tipo de pérdida. Ven aquí, chucho. Busca. Ahora. Nagas on Yellow. Te va a tocar mucho a ti. ¡Uh! Gran Pixel la tengo ya, ¿verdad? Es débil a Nucelar. Bueno, pues me aguanto. Aunque posiblemente con el prota tenga. ¡Ah! Joder, qué susto, gato, que me estaba curando esta altera. Buen trabajo, equipo. Berith. Tengo que mirar qué personas tengo. Pero antes no me estaba aprovechando tanto de las debidades de los enemigos. Ahora va a ser lo único que voy a hacer. Por lo tanto, va a ser a lo mejor los combates muy repetitivos, que es lo que me temo. Pero es que es la forma más efectiva de jugar. Y el juego te lo exige al final, yo creo. Los hechizos más simplemente tienen más rango de área. Por lo tanto, no son tan obligatorios. Sí. En esta ocasión, usualmente a los personajes... Vamos a coger a Yusuke, por ejemplo. Van a tener... En el personaje siempre los personajes tienen Bufu y Mabufu. Y usualmente... Conservaba tanto Bufu como Má. O sea, conservaba las habilidades básicas como las habilidades en área. Porque de vez en cuando los enemigos que eran fuertes a eso lo podían absorber y querías solamente atacar a cierto enemigo. En este caso, solamente voy a guardar una ranura. Para las habilidades de magia de la gente. Igual que solamente guardaré una o dos ranuras para las habilidades físicas, seguro. Y el resto ventajas pasivas que van a ser muy, 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 muy útiles. Porque en este caso, como todos los ataques técnicamente son en área, es tontería tener dos ataques que tengan distintas áreas. Así que eso. ¿Debería subirme por los tejados? Posiblemente. En lugar de hacer el moñas en el suelo. Y el cofre está cogido. O sea, que no me queda nada por ahí abajo que yo recuerde. Oh no, una emboscada. ¿Cómo es posible? Gato, te toca. Hombre, el área de las ma es mayor. Pero es que no vas a utilizar realmente las técnicas para enfrentarte a los enemigos normales. Lo vas a utilizar para los jefes, que al fin y al cabo solamente es un jefe. Así que dan igual. Que la técnica sea ma o no es irrelevante en esta situación. Ah, no voy a gastar por gastar. Es que a los enemigos normales los vas a matar a hostias. Es a los jefes. A los que sí que vas a spamear habilidades técnicas a lo loco. Uy, y a lo mejor dar vueltas como un yo-yo también. Ah, es verdad que a Grandpixi le afectaban los disparos. Fíjate tú qué cosas. Vale, todo hecho. Tenemos los tres orbes. Ah, no, espérate. Nos falta entrar por la última puerta. Eh, por la amarilla. Corre, gato. De todas formas, ya iré comentando alguna de esas cosas cuando nos enfrentemos a algún jefe que le podamos... En cuanto nos enfrentemos a un jefe, que creo que sea dentro de poco, que tenga alguna debilidad. Voy a demostrar la forma en la que el juego yo creo que quiere que juegues, pero es una forma un poco extraña. Aunque si lo piensas es bastante como en el juego original. Y la forma es comiendo piñas. Por lo menos la más efectiva. Perro, coge. Uh, mira. Aquí mismo lo podemos ver. Tenemos un enemigo grande. Los enemigos grandes tienen un problema. Voy a enfrentarme al cuerpo a cuerpo. Todo lo que haga el enemigo tiene prioridad porque has dejado de fijar la cámara. Espero que no muera Yusuke porque lo necesito para esto. Aunque a lo mejor el prota tiene hielo también o nuclear. Es muy difícil hacer ataques largos, hacer ningún tipo de combo porque enseguida te corta el ataque. La forma de jugar es esta. ¡Bufu! ¡Otro Bufu! ¡Otro Bufu! Lástima que estés congelado. ¡Eh, mira, ataque combinado! Esta es la forma de jugar. Pero gastad mucho SP. O mucho PE. ¡Ya! Ahí es donde entran las piñas. Anda, mira, especial gratis. No sé si lo habíamos visto, mira. Bufu es un poco ridículo porque además congela a la gente. Y ha sido... No ha hecho ni el huevo. Pero anda, mira, el combate de repente dura menos. ¿Eh, quieres otro Bufu? Claro que quieres otro Bufu. Joder, que folla con la congelación, ¿no? Y esto con los jefes grandes también funciona. Y es la única forma en la que vamos a hacer las cosas a partir de ahora. ¡Buen mapsy! Eso es relevante a mis intereses. Tres gotas... espirituales. Eh, vamos, bien. Esto... Esto es jefe... Esto tiene pinta de jefe. Peor. ¿Cuánto SP da una piña? Diez solamente. Pero habrá eventualmente mejores objetos. Sobre todo recetas que nos recuperen PE. O SP. Y como hemos subido la ventaja... De vínculo, de que los objetos curen más. Cada piña seguramente me dé... Voy a decir el doble. No sé si es seguro, pero... Me da algo más. Como treinta o cuarenta creo que estáis exagerando. Pero cura, cura más. Cura definitivamente bastante más. Podemos hacer la... Podemos ver, a ver. Déjame un momento, Futaba. Quiero experimentar una cosa. ¿Cuánto nos cura una piña? Ahora mismo con la ventaja de su vida. Piña helada, además se queda en veinte. ¡Qué fetén! Yusuke tiene veinticuatro de PE. O SP. Ahora tiene... Cuarenta y tres. Diecinueve. ¿Verdad? Mentira. Si no, diecinueve. Es un noventa por ciento más. Un poco extraño. Podría haber sido veinte y ya está, pero bueno. Un noventa por ciento extra. Que ya está. Sobre todo con la poca cantidad que tenemos de PE ahora mismo. Es bastante. Y luego cuando tengamos mejores objetos, va a ser más todavía. Vale, ahora sí podemos. Treinta por ciento extra por cada nivel. Podrían haber redondeado el tercer nivel para que sea el doble y ya está, jo. Es más redondo, más fácil. Ola, os voy a tirar cosas en la cabeza. Esta nos importa, ¿verdad? ¿Quién está pegando? Gracias. Espamea. ¡Fox también para las misiones de defender está bastante bien. Con esos rangos infinitos que nos mete con esto. Da más rango y que se pueda hacer el ataque más tiempo. Me he equivocado de ataque. Gato, revienta cristales. No veo por qué no. Esto es absurdo. Se puede hacer más tiempo. Oye, prota, no has hecho ni el huevo y estás guardando mucho SP. No lo voy a gastar por gastar de todas maneras, pero bueno. Las ventajas del protagonista las teníamos ya todas, ¿verdad? Me parece que sí. Tengo que conseguir las ventajas del resto de la gente porque la verdad es que son súper valiosas. Puñetero, caballo. Todo el mundo le afecta al hielo, ¿eh? ¿No tengo hielo? No tenemos hielo. ¡Hielo! ¡Oh, tengo hielo! Vale, sí. Eso es buena cosa. Y Fuka, la verdad, es que es muy lenta. Contra los jefes no es muy valiosa, pero si te aprovechas de los puntos débiles, la verdad es que sí. Y una cosa importante es lo de el lanzagranadas. El lanzagranadas quita bastante. Estamos curados, suficiente. ¿Tenemos PE? No tanto, pero vamos. Ah, es verdad. Los tres payasos del apocalipsis. Lo había olvidado. Tío genérico con estropajo en la cabeza. Dime a que eres débil y me encargo. En un momentico. Entréganos la prueba. Prepárate para enfrentarte a los elegidos. Decisiones muy, muy, muy importantes todas. Y van a seguir por esta línea, por cierto, las decisiones. Van a ser muy decisiones y mucho decisiones. Me temo. Eh. Por no perder la costumbre. Entréganos la cosa esa. Me gusta el adorno de la flor. Lo demás, no. El pelo sobre todo. Anda. Perrete. Que te afecta el hielo, joder, macho. Podría afectar alguna cosa distinta. Buenos días. Vengo a entregar hielo. Mucho hielo. Si te congelo, sí que te voy a pegar. He pensado. Por no gastar tontamente de tanto. Pero si no... Más hielo. ¿Quieres atacar tú, Yusuke? Venga, tú también tienes hielo. No te muevas. No te toca moverte hoy. Oh, no. Me he quedado sin hielo. No te preocupes. Bueno, espérate. En cuanto a esto. Esto es absurdo. Todos los jefes. Todos. Todos los jefes van a ser así a partir de ahora. Gracias a Dios no les han puesto... Eh, mira. Ah, esto es bueno. Cuadrado triángulo, que es un ataque que la verdad es que no hago suficiente. Tal vez debería. Te da su cucaja. Te da evasión. Que siempre, siempre está bien. Ah, y si le das muchas veces... Si espameas mucho el triángulo, le da su cucaja a todo el equipo. Esto es más su cucaja gratis. Esto es evasión para todos gratis. Esto es muy bueno. Pero ya que estamos más hielo. Aquí la evasión cómo funciona. De vez en cuando, el personaje puede hacer una auto evasión. Simplemente. Lo cual es buena cosa. Vale, ahora te toca protagonista. Y que vamos a hacer efectivamente más buffo. Y de vez en cuando, para no aburrir, puede que haga el ataque cargado. Que esto también rompe mucho el escudo de arriba de los enemigos. Creo que he gastado una bala sin querer, pero bueno. ¡Más hielo! Dejar de tirar todo el mundo habilidades que no me entero de la peli. Y de los compañeros seguramente vaya a pasar. Solamente hacemos debilidades todo el rato. Anda, yo también tengo ataque especial. ¡Pues lo hacemos! Y del jefe le queda... 10%, 20% de la vida. Como mucho. Absurdo completamente. Y esta es la forma de jugar. Por cierto, muere. Gastamos SP, como va a poner, un puesto. ¡Ay Dios, que nos ha muerto! Pero si no, esto sería súper muchísimo más complicado. Muchísimo. Pero podemos volver al mundo real cuando queramos y no cuesta tiempo. Entonces, esta es la única forma de jugar. Lo único que puede pasar es que se nos acabe el SP o el PE antes de acabar con el jefe. ¡Pero para eso están las piñas! Trofeo, como se llame. Parece que este coro es un trofeo. Es bonito. Es decir, que los premios de sucaísho. El chico probablemente ganó este por el malo también. Pero mirad este dato. Esto fue definitivamente antes de que los corazones comenzaron a cambiar. Entonces, ¿a ganó esto de su propio? Hmm, no lo compro. No puedes ganar un premio solo por la gente. Ya me acuerdo de que puerta Volvamos, pero antes volvamos al mundo real Para recuperar SP de forma gratuita Y esto Es una cosa que creo que no había utilizado hasta ahora Y por lo visto está en todas las torres Y yo creo que cuando lo descubrí era el Bastante más avanzado el juego Y bajaba las escaleras Como los perdedores Ahora hay dos salidas Y no me acuerdo cuáles Vale, por aquí Ah, sí, es verdad Y aquí a lo mejor hubieran estado encendidas Las luces y menos mal que las he apagado todas Vale, continuamos Maravilloso, buen trabajo Puede que cambie de equipo, pero no hemos subido Bueno, el prota ha subido dos niveles Los compañeros también han tenido que subir El juego quiere que avance Pero el punto de guardado está ahí Ah, que es lo peor que puede pasar Haru, encárgate tú Que no has gastado magia Estamos jugando en PC, por cierto Ya que ha salido pa' PC Y espero que las siguientes personas salgan pa' PC directamente Más luces Pues más bazook Hablemos de puntos de control juego Un poquito lejos Pero podemos llegar Y luego recuperamos de forma gratuita El SP Y enemigos Utilizo poco la versión esta Debería usarla más Pa' verlo a dificultar a los enemigos Porque los rojos suelen ser Un enemigo grande Con la vista Y el juego te dice Ah, ándate con mil ojos Para darte la pista Por si acaso Estos ojos Pero bueno, sí Mira Ha sido un buen momento Para recordar que es una cosa que tengo Yo venía por el objeto No a por otra cosa No hace falta que peleemos Pero si queréis que os dispare Os disparo Vale, fácil y sencillo Este especial me lo voy a guardar Por lo general Los especiales Me los voy a guardar Para cuando haya jefes con nombre Ya que son más pesados de matar Oye, ¿dónde estaba el punto de control? Que estoy yéndome yo aquí A las profundidades Os afecta hielo, eh Qué raro ¿No queréis sí? Una pregunta ¿Hemos visto ya el ataque de Haru? El ataque especial Porque si las respuestas No lo voy a hacer Ya que me parece Que cuando vuelva al mundo real Voy a perder mi carga Lo hemos visto ya Entonces no hace falta que lo haga Es que si no Se va a perder esa carga Cuando vuelva al mundo real El juego quiere que suba Por ahí arriba Me parece O puede que no Yo lo que quiero llegar Es a ese punto de control Para volver un momentico Y comprar piñas ¿El del gato no lo hemos visto? ¿Me tomas el pelo? Bueno, da igual voy a hacerlo aquí ¿Visto a todos? Casi seguro que no Es que creo que hay algunos Que no he llegado a hacer No sé Buen Moco Y buen Yusuke Esquivar fuego siempre es bueno Maravilloso La debilidad y todo lo demás Aunque Las debilidades No sé si te tiran al suelo Como solían hacer en el Persona 5 La verdad es que no me he dado Súper mega cuenta Ese enemigo va a ser un enemigo Grande Y como vas a respawnear En cuanto vayamos aquí Luego lucho contra ti Volvamos momentáneamente De la cárcel Para hacer unas compras Sofía Creo que sí que lo hemos usado Creo No la uso mucho Aunque voy a usarla a todos Igual Más o menos Una cosa que sí que voy a hacer Seguramente es Para los jefes jefes A lo mejor Decido yo Uno de los integrantes del equipo Pero básicamente A lo mejor es un poco spoiler Pero Yusuke En el jefe anterior Ann Tenía cierta Entre comillas Relación con Alice Y curiosamente Alice Era débil al fuego Yusuke Tiene cierta relación Con Este jefe Por el mundo del arte Y esas cosas Voy a comprar piñas Mientras hablo Aunque ya que estamos aquí Léeme el futuro Así que el jefe Va a ser débil A Yusuke Así que Yusuke Va a venir al jefe Quiera o no Además que la historia Va con él Tiene sentido que venga Ah Bendición normal Apenas sube nada Farmeé bastante Esta movida Pero los dos El resto Los otros dos integrantes Del equipo Si que podéis decidir Véndeme piñas Cabrón Que antes no me vendiste ¿Cómo es posible? Contaba contigo Y me dejaste estirado Pero ahora Tres piñas más Son tres buenas piñas Además son baraticas La verdad es que el dinero No es un problema Sobre todo porque Somos muy rácanos ¿Por qué no me vendes Granos de café? Y no le compro armas A la gente Cuando vayamos al jefe Si que compraré armas Evidentemente Que los jefes Son chungueras El jefe todavía no es O sea No tenemos por qué Decidir el equipo ahora O sea No me voy a acordar Cuando lleguemos Al jefe De hecho No estoy seguro Que lo vayamos a cero Los palacios Cárceles Son grandes Aunque son un poco Formulaicas Como ya habréis empezado A ver Oh no Tenemos que activar Tres torres Para poder abrir El jefe Y esas cosas Me canso de cocinar Ya cocinaré luego Volvamos Que tampoco quiero Que esto sea Extremadamente largo Y en la tienda No tienes nada nuevo ¿Verdad? ¿Por qué miro Siempre las armas? Menos mal Que he mirado Revivir Revivir Sí por favor Por si las moscas Si se muere alguien Es malo Pues mira Soy inspiración divina Porque pensaba Que ese objeto Lo tendría después Y además Con descuento El resto de objetos No merecen la pena Pero vender Si merece la pena Primero 100.000 yenes Vámonos Esos revivir También van a ser importante Comprarlo La cantidad de veces Que sean necesarias Porque la gente De vez en cuando Es débil A algún elemento Uy va Y se muere No Creo Están diciendo por YouTube Que si crees Que sacarán DLCs Como trajes Y esas cosas No creo Porque que yo sepa En Japón No han sacado DLCs Todavía Y en Japón Lleva el juego Varios meses Por lo menos Así que no creo Pero bueno Ya tenemos revivir Ya creo Difícilmente Nos la pueden liar A partir de ahora Super moquete Y te afecta el viento Y estoy gastando A lo mejor El SP que lo quería guardar Pero de todas formas No veo mucha gente Que haya sido débil Al viento Hasta ahora O sea que Y así Así van a ser Todos los combates O sea Todos 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 Es muy Es muy absurdo Pero es lo que hay Si no El jefe Ignora tus ataques No reacciona A ninguno De tus hostias Y básicamente Te quedas vendido tú Para que me quede vendido yo Que se quede vendido él Que gastamos Pues bueno Me cuesta acostumbrarme A gastar cosas Porque gastar No es lo mío Normalmente Pero Es lo que hay Por eso me costó Tanto acostumbrarme La primera vez Pensaba que sería Más musu Y sin embargo Es Es absurdo Es más Persona 5 Realmente Porque Persona 5 Se basaba en Utilizar las debilidades Todo el rato Claro Que esta gente Se chupa 25 garus Y le da igual O sea que Igual igual Tampoco Que voz Más imponente Tiene el perrillo Hielo La verdad es que Tiene poquito de musu Es una mezcla Que no me esperaba Que saliera tan así Y el combate Contra los enemigos Está bien Yo creo que el problema Está en los jefes Pero como a los jefes No merece la pena Ni siquiera Atacarles Cuerpo a cuerpo ¿Para qué? Vas a cobrar Cobrando tú Y entonces Es lo que se vuelve Un poco extraño Los combates Contra los jefes No vas a poder Hacer combos No vas a poder Hacer nada Porque como el jefe No reacciona A tus hostias Pero de ninguna De las maneras He visto el cofre No te creas Que no he visto el cofre Bufula está bien Las cartas estas Ojalá se pudieran Utilizar con los compañeros Estaría Extremadamente cheto Y sería una mecánica Que molaría La verdad Ah el suelo invisible Es esto por cierto Aunque técnicamente Si que se ve Mira No Es un cristal ¿Dónde está? ¿Dónde está agarrado? Eso es otra pregunta Pero bueno Invisible invisible Realmente no Se puede ver un poquito En el vídeo Seguramente no se vea nada Pero pensaba que por delante Iba a ver algo Eso no es un conducto De ventilación Yolo Que es lo peor Que puede pasar Cámara No me estás haciendo Ningún favor Pero se ha muerto Vale Eso es relevante A mis intereses Anne Toma 82 Decente Y posibilidad media De miedo Que Irrelevante Pero bueno Continuemos Continuemos Pensaba que era un objeto Esto Me has engañado Casi me caigo al barranco Yalo Yalo también Por amor de Dios La mayoría de los enemigos Tienen una sola debilidad En los palacios Lo cual es un poco absurdo Si lo ves venir Puedes utilizar El mismo personaje Todo el rato Y vas a poder Contra todo el mundo Vale Aquí no hay Suelo Ah Esos enemigos De abajo Son rojos Podría enfrentarme A ellos Pero básicamente Me va a servir Para gastar SP Y el SP Lo quiero Para cosas Para el siguiente Semijefe Que haya A ser posible Son los cuatro Guerreros Estos absurdos Tendremos que pelear Contra todos No es difícil De imaginar Así que Creo yo Que os van a ir dando A los tres bichos De abajo Un poquito Me parece O sea No voy a luchar Contra todo Todo el mundo Que no regalan El SP Aunque prácticamente Si Pero enemigo rojo Generalmente es enemigo Grande Por lo tanto Combate Ser un poco Más largo Y vosotros Sois azules Por lo tanto Sois relevantes Me estoy buscando Escusas Para luchar Contra vosotros No sé si Os habéis dado cuenta Ah mira El jefe Dime que no te afecta Hielo también Por Dios Dime que tienes Otra debilidad Distinta I've been waiting For you Chosen heroes I am one of the fearsome four And servant to the prince of nightmares Lo de siempre Lo de siempre ¿Te estamos buscando? Ah por Dios No No hagamos nada Ya está bien ¿Te atreves a provocar una leyenda? No hay otro estereotipo Atenen Que utilizar todos los estereotipos posibles Más estereotipos mejor Así no tienes que escribir personajes Puedes coger directamente Cosas que están ya hechas Pero no toques la mercancía Viejo Que es una de mis múltiples Princesas Ya está bien Ah Eligor Eligor o Berith No me acuerdo nunca Rayo No sé si tengo rayo Pixi de nivel 8 No le va a quitar mucha vida Pero lo que queremos es romper el escudo La verdad No otra cosa Se acaba de buffar el ataque Si no ataca No le importa Que por cierto Toma un disparo Por cambiar Puede que me quede Sin SP Antes de poder realmente Hacer todo lo que me gustaría Pero aún así No va a ser muy distinto Esto de costumbre No me prendas fuego Que está feo Me voy a quedar definitivamente Sin SP Puede que tenga que utilizar El poder de las piñas Para alguien como tú Me las estoy guardando Para las vacas flacas Pero creo que va a haber Que sacar las piñas Porque como Pixi Tiene nivel de mierda No quita tampoco demasiado Aunque rompa el escudo Poco a poco Quitamos menos De lo que deberíamos No hagas cosas Espera Cuidado con la atracción fatal Me acaba de hacer olvidar Como usar rayos Lo cual justo Es lo único que quería Que no ocurriera Seguro que no te afecta Ningún otro elemento Pero, pero Mis piñas Oye, gato A ver si me curas Que a mí me da pereza Cúrame Me voy a Cambiar a él Podemos usar media Al fin y al cabo Yusuke también tiene Le falta un poquito de vida Ah, el gato tiene recar Ya, eso siempre es bueno No quería gastarlas Contra ti Pero no me dejas alternativa No me dejas alternativa Aunque por otra parte El poder de la placenta Está conmigo Me guardo una placenta De recuerdo Es que es la placenta También tengo gotas espirituales Que te curan 10 Gastemos los refrescos Pero no toda la placenta Podría haberme ahorrado una Para ser más eficiente Ea, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué? ¿Me has dicho que quieres rayos? Toma rayos Joder Tú pide Y te será concedido Au He tenido que usar la placenta Pero por lo menos He podido guardar Mis piñas Mis múltiples Piñas Y podemos ir a comprar más Por cierto ya A estas alturas No prometo que fuera de cámara No farme piñas Porque son buenas y divertidas Las piñas Y necesarias Y sabrosas ¿Por qué tenemos a Pixie todavía? Esa es la pregunta Tenemos que fusionarla con alguien No atropelles Eso me pasa por hacer las cosas En el orden incorrecto Ni voy a cambiar de compañero Ni nada Como dije que iba a hacer En el pasado Solamente Exploitear las debilidades Que por cierto Interrumpe al enemigo El ataque que estuviera haciendo Lo cual Es Súper bueno Solo necesito un cío más Para acabar con él Solo uno más Por lo menos no he hecho un macío Que he gastado más Vas a tirarte Tarukaja Bueno es saberlo Rómpete La defensa Mamarracho No sabía que la cometida Eran dos veces Esto a veces rompe escudos Hazme el favor Pues ha muerto Todo ha salido a pedir de Milhouse Estamos bien Y calentitos Por favor Diarama Buena cosa Te sobran aquí Veinte habilidades Pero a ver si aprendes Algún ataque distinto Pero buen trabajo No quería cortarle el rollo Quería que me contara Todo su melodrama Ya estoy arriba Ya he subido Pero vale Gracias Nota mental Necesitamos más variedad de elementos Con personas mejores Típico de un escritor No macho Con esa decoración Parece típico de un Yakuza Pero la pluma Mola Sí Comprar piñas Si tú no has peleado Que tampoco hubieras hecho mucho Con fuego El plan es el mismo plan Que tenemos todas las noches Gato Comprar piñas Y dominar el mundo Pero sobre todo las piñas Volvamos Yo me muero de hambre Las piñas Que literalmente Son las dos la misma opción Pero Vea Cambia un poco el diálogo Según la que elijas Es Importante Interrogación Ahora Si esto es como lo recuerdo Anda mira No me acordaba del vídeo Bueno vídeo El tío Que es malo Diciendo lo malo que es No es nuestro nombre No realmente Ni siquiera en este universo Macho En el que eres Un demonio De la maldad O lo que sea Puedes quitarte las cafas Esas ridículas Por amor de Dios Mira Uh Piñas Estamos en el camino De las piñas Oye Tienes un minuto En cuanto compre piñas He dado con algo muy curioso Avisele a los demás Pásate por el escogito Cuando tengas tiempo No recuerdo si esto es Cierta cosa Ah por cierto Ya que estoy aquí Voy a comprar otro objeto Que me va a venir bien Posiblemente en el futuro Que es Visita Sendai Ah tengo ya uno Pues compra otro Aumenta la barra de especial De vez en cuando No estaría de más Hacer especiales Porque sí Gratuitamente Eh Voy a hablar con Futaba Enseguida No sé por qué Hemos venido aquí Directamente Pero Vamos a por las piñas A lo mejor Puedo hacer fusiones Pero me da miedo Meterme a la sala Terciopelo ahora A ver si se me peta De nuevo Vamos a comprar Las típicas cosas Y por típicas cosas Quiero decir Piñas Y Ingredientes Para hacer recetas Que seguramente No vaya a utilizar Ahora mismo Pero por si acaso En el futuro Y si tenéis café También lo agradecería Pero utilizaremos El poder De nuestras piñas Para derrotar Al mal Porque Está cheto Poder spamear Todos los ataques Que quieras Todo el rato Que quieras Es ridículo Las piñas Nos van a dar El poder Para salvar el mundo Ya lo veréis Y Anda coño Que tenéis refrescos De lengua Como lo había olvidado Que estos son Básicamente Piñas en lata Vamos a ver Que quiere Futaba Aunque si hay algún Compañero para hablar con él Si hablas con él A veces te dan cosas Pero no he visto Yo por el mapa A nadie Sin embargo Cualquier momento Es bueno Para ver nuestra fortuna Mierda Está cerrado No todos los momentos Son buenos Retiro dicho Me han engañado Bueno Futaba Cuéntame ¿Qué has encontrado? Es raro Es raro que Es raro que recordemos Que la gente De otros palacios Sigue existiendo Y viva Y haciendo cosas Usualmente Cuando terminamos Un palacio Ya ni volvemos A hablar de ellos Prácticamente nunca A lo mejor Eran así ya Tú sabes Cómo son los fans ¿No? Como ya digo Puede que sean Fans normales Hay reportes De personas Que se atrapan Y incluso Atacen Seriamente No es tan raro ¿La obsesión Con Alice No se ha disipado? Estoy pensando Que quizás Algunos deseos No se han vuelto A sus propios Entonces Es posible Que no se han vuelto Hay mucho Que aún no entendemos De los jajos Así que no podemos Exactamente Rularlo Quizás Tiene algo Con el hecho Que el jajos No se ha disipado Hmm Eso es Concern Vayamos a echar un vistazo Necesitamos más información No pienso volver así Buya Está muy lejos Aunque no conducimos nosotros Así que Vamos a echar un vistazo Necesitamos más información Sigue mirando foros Y eso Lo que sea Quiera ser que hagas Sí Necesitamos más información Sí Bébé Podría ayudar Si tuvimos más Hago de salir ¿Por qué no Juste irá a la acción Así que me gustaría hacer eso, no podemos simplemente dejar aquí y regresar. No hay necesidad de regresar. Me decía que deberías visitar el chibuya de aquí. ¿Qué? ¿Qué dices? Desde que nos dejamos el chibuya de la chibuya, me pregunté si podríamos volver a entrar. Esperando que se encontre, me puse el keyword antes. Cierto, yo estaba dado acceso a la chibuya de la chibuya. No podía hacer lo mismo con la chibuya de la chibuya, por lo que podría tener algo que se trata de la chibuya de la chibuya. Esa funciona un poco como una función de puerta de la chibuya, creo que. ¿Entonces podemos entrar, aunque no estamos cerca del mismo lugar en el mundo real? Ciertamente no podíamos hacer eso con los palacios. Solo la idea de un Metaverse existir sin un owner es una primera para nosotros. Y creo que nuestra experiencia con los palacios solo nos ayuda mucho aquí. ¡Dude, esto es bastante dulce, ¿no? ¿Tienes un minuto? Podemos básicamente ir a la chibuya ahora, ¿no? No, no es como si pudieras dejar el chibuya y aparecer en el mundo real, chibuya. Solo puedes visitar el chibuya de aquí. Llevar, simplemente te llevará a donde antes entré. Supongo que las cosas no serían tan convenientes. Esto es aún mejor que nada, pero gracias por mirar eso, Sophia. Sí, eso es súper útil. Me ha hecho útil. Esa es la actitud. Por lo menos sigue intentándolo. Y aún mejorarás más. Y puede o puede que no, eventualmente acabéis intentando borrar a la humanidad de la faz de la Tierra porque decidas que es la mejor forma de salvarles de sí mismos o algo así, rollo Skynet. Tampoco podemos descartarlo. Típicas cosas de inteligencias artificiales. Así tienes que ayudar a la humanidad. Es que quiero decir destruir, ¡vamos! Lo que te haga sentir mejor. Sí, ya, bueno, pero tenemos que ir hoy porque el tiempo no pasa en este juego. Ya puedes acceder a cualquier otra cárcel que hayas visitado. Básicamente es la única que hemos visitado. Maravilloso. Pues las piñas están compradas, así que... ¡Eh, sobre todo al ver a la cárcel de Shibuya! Hermida información y he encontrado un listado de solicitudes. Échale un vistazo cuando llegues al escondite. Y aquí está la cosa. Tenemos solicitudes en este juego. ¿Eso es bueno? ¿Interrogación? Más cosas para hacer, tienen recompensas y eso. Y sin embargo... No está en el móvil todavía. ¿Cómo entraba yo a las solicitudes? Desde aquí. En el escondite puedo enviar las solicitudes, pero eventualmente está en el menú de pausa también. ¡Solicitudes! Recupera el deseo. Te dan recompensas, te dan armaduras, te dan armas, te dan cosas buenas. Generalmente la mejor forma de conseguir los mejores objetos del juego va a ser a base de solicitudes. Derrota a las sombras restantes. Cruce de Shibuya. Parece que todo el mundo ha vuelto a la normalidad, pero mi novio sigue asesinado con Alice. ¡Que alguien lo ayude! Vamos a aceptar la solicitud. ¿Sólo puede solicitar ocho solicitudes a la vez? No sé muy bien por qué. Es una limitación completamente arbitraria. Que me va a fastidiar. Pero vamos a la cárcel de Shibuya. Volvamos atrás en el espacio y no en el tiempo. Pero vale. Y a lo mejor debería cambiar el equipo. Estos que llevo ya han subido de nivel. Así que seguramente después de esta solicitud lo cambie. Mirar, hemos vuelto. Así que hemos vuelto a la cárcel de Shibuya. ¡Os lo dije! Hasta se puso en plan... Parece que las cárceles son diferentes a los palacios. ¿Ahora qué hacemos? Vamos a ver si encontramos un deseo que no haya vuelto con su dueño. Pero si este sitio es enorme no te preocupes, lo han puesto facilito, gracias a Dios. Sería como buscar una aguja en un pájaro. Ojalá hubiera alguna forma de localizarlo. Un momento, percibo un ligero olor. Hay un tesoro, o sea, un deseo en el cruce de Shibuya. ¡No jodas! Bueno, el Fatomona, vamos para allá. Literalmente aquí delante. Pero vamos a cambiar a la gente de cambiar. Sofía. Mucho me temo que tienes que volver con nosotros. Ryuji también. Y entre Ann o Makoto está la cosa. Las dos tienen nivel 20. La verdad es que tampoco hay tanta diferencia de niveles, pero bueno. ¿A quién queréis llevar? Ann o Makoto. De todas formas, cuando llegue el jefe, que es dentro de poco, hay que cambiar otra vez. O sea, que qué más da. Voy a poner... Ann. Ann. Esto no es elegir, esto es mirar la información. Ann. Ya está. Vamos. Esta misión es súper mega breve, pero vamos, que continuaré en el resto del palacio, en el otro palacio, en Sendai, con este grupo, quiero decir. Por lo menos hasta el jefe. Este deseo es mi ojo, jijijijojo, mi tesoro, jijijojo, solo para mí. No toques las gemas. Qué sombría. Pero son enemigos normales y genéricos. No tiene nada. Es cero de fuste. Enemigos que además de hace tiempo, ¿por qué sigo utilizando a Pixie? Que no quita nada. Chisto los mata de una. Ryuji, te hemos usado poco, aunque... Hablando de usar poco. Mata enemigos a ver si subes de nivel, por amor de Dios. Estúpida inteligencia artificial, robot, lo que sea. No te petes juego, por Dios. Esos parones misteriosos no son buena cosa. Pew, pew, pew. ¿Dónde están los enemigos? Reca... Ah, no, perdón. Recaganos lo que vas a aprender eventualmente. Tetraja, interrogación. Barrera, canula, muerte instantánea. Puede que lo deje ahí. No lo sé. Puede que lo cambie, ya veremos. Porque los enemigos no suelen utilizar que yo haya visto mudon y cosas así. Puede que alguno, pero pocas, pocas, pocas veces. Pero esto no tiene voz. Y la de antes yo creo que sí. Ah, mierda. ¿Qué cojones? Es más, no es... Había un deseo aquí mismo, tal y como había mencionado Oracle. Vale, ¿pero qué hacía aquí tirado? Tiene que ser cosa del monarca. O sea, ¿lo habrán mangado? Ni idea. Creo que no dispara lanzando puñetazos. Creo que tengo una pistola de rayos láser. No me he dado cuenta. ¿Cómo disparas? Lo habrán mangado. ¿Qué es mangar? No preguntes. Búscalo en el diccionario. No tienes acceso a internet. ¿Eh? ¿Por qué me miras las patas? ¿Con mangar te refieres a que lo han robado? No, claro, macho. O sea, tampoco es un término tan, tan, tan extraño. La sombra de antes ha dicho que era suyo. Entiendo que no había vuelto con su dueño original porque lo tenía ella. Por eso que lo ha cogido y ha hecho... Uy, esto es pa' mí. ¿Eh? ¿A dónde ha ido? ¿Te has acabado con ella? Hemos liberado el deseo. Entonces el fan de Alice que actuaba tan raro y se comporta... Ya, ¿se comporta con normalidad? Comprámoslo. A ver si doy con algo en internet. Puede ser otro deseo distinto no relacionado con esa petición. Pero... Sí, es ese deseo. Mejor, va siendo hora de volver al escondite. Y tengo que volver yo a pata. Pero hay objetos, por lo tanto no me voy a quejar. Y ya que estamos... Más experiencia siempre es más mejor. Claro que los enemigos de palacios anteriores, al cual ahora tengo acceso, siempre van a ser más fáciles de matar. Y por lo tanto es una forma de farmear experiencia. Y objetos para vender. O sea, esto es farmeo de experiencia y dinero. Pero volver al palacio anterior siempre está bien. Aunque para eso puedo farmear el palacio que ya estoy, ¿no? De todas maneras no va a ser la última petición que me vayan a hacer. Así que... Aquí es donde tengo que decidir. Lo que he pensado es que muchas de estas peticiones las voy a hacer fuera de cámara. A lo mejor el primer grupo de peticiones lo hago dentro de cámara. Porque te suelen enviar varias peticiones de una. Y usualmente son cosas de vuelve al palacio anterior y haz no sé qué tontería que realmente dices. Mata 5 enemigos de estos y 10 de los otros. Que no tiene ningún interés. Es muy probable que muchas de esas misiones las hagas fuera de cámara. Porque es que son... Volver al palacio anterior y haz cuatro tontunas y vuelve a salir y ya está. O sea, son mamarrachadas muy grandes. Vale, investigamos por internet y recabaremos información valiosa. ¿Peticiones? ¿No tengo más peticiones? Tengo que tener más peticiones. Siempre me piden un montón. Pero a lo mejor hasta que no vuelva a salir del palacio no me llegan más peticiones. Tenemos que entregarla también, es verdad. Dame una sudadera con eslogan. No sé eslogan de qué, pero dámela. ¿Y ha habido suerte? Ah, nada de nada. Venga, ¿eh? Varios fans incondicionales de Alice han publicado una disculpa en internet. Sentimos haber causado tantos problemas por una celebridad. Sabemos que hablamos mal y pedimos fans a los afectados y a Alice. Además los detractores de Alice han aceptado las disculpas y afirman que ya no los acosan. Primero, ha pasado demasiado poco tiempo para que puedan afirmar que ya no los acosan. Segundo, y una polla. Los fans de Alice han aceptado las disculpas. Mentira. Cualquier excusa es buena para meterse con... Con la otra persona que te lleva a la contraria. Cualquier excusa es buena para añadir más leña al fuego. Ahora, entonces... Los deseos han regresado con sus respectivos dueños. Hemos revertido el efecto de los despertares. Tal y como planeamos. Es pronto para celebrarlo. No sé si he tenido que escoger alguna decisión antes, pero la gente estaba poniendo dos. Todo salga a pedir de Milhouse. Dijo que era un... Dijo que era un grupo. La gema... No sé si la gema es de varios... Yo qué sé. Digamos que sí a todo y ya está. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Fin. Por lo que de hecho Futaba no cabe duda. Sin embargo, quizá no esté todo solucionado. No olvidéis que no sabemos si hay más casos similares. O sea, que hay sombras que van en busca de los deseos que hemos devuelto a sus dueños. Creo que no podemos dar el asunto por resuelto hasta que no las eliminemos a todas. Ya, pero las sombras respawnean infinito, o sea que... Vale, pero ¿cómo le echamos con ellas? Las encontraremos si Morgana olisquea en los deseos que llevan. Bueno, qué remedio. Genial. Entra en acción, nariz fantasma. Fantasma. Ni se te ocurra llamarme así. Bueno, parece que tenemos otra batalla a equilibrar. Habrá que pedirle a Sofía y a Futaba que busquen más cosas que aparecidas ya, pero no busquéis muchos, por Dios. Buena idea. Contamos con vosotras. Primero hay que ir a por Natsume. No necesariamente, pero... Además, el farmeo siempre es nivel y esas cosas que siempre está bien, pero... Lo que elijamos aquí es posiblemente más irrelevante todavía que lo que decidimos normalmente, pero bueno, porque van a buscar de todas maneras. Mientras no, tengo que buscarla yo. Brutal, os avisaré enseguida. Vale, el equipo de investigación de las ladrones fantasma está más que listo. Avisadme enseguida si necesitáis dar con una... Si iráis con alguna situación similar. Ordenar toda la información y la poner en una lista, como hicimos con las solicitudes de la fansite. No os refiréis a la fansite, esa palabra está prohibida. Así avanzaremos con la infiltración en las cárceles y resolveremos las solicitudes al mismo tiempo. Pues empezamos a estar la mar de ocupados, habrá que darlo todo, equipo. ¡Ay, Kai se me olvida! Toma, esto lo ha dejado a la sombra manga deseos de antes, y por qué lo has cogido tú con la mano tan larga que tengo yo. ¡Ey! Mañana se salta al final al castillo de Nasume. Debemos estar preparados para que... Lo que nos eche. Y el día avanza y posiblemente hay eventos, gracias a haber hecho esta misión secundaria. Pues vale. Esto es historia, básicamente. Muy bien, ahora ya se tenemos el castillo. Pongamos en marcha cuando estemos listos. Has querido decir que compre piñas, gato, estoy de acuerdo. Ha pasado un día, espero que hayan repuesto las piñas. Recibirás solicitudes a menuda... A medida, a medida, ¿por qué quiero decir menuda? A medida que avances en la historia. ¿Cuanto esto suceda? Se indicará con un icono, bla bla bla, puedes mirarlo en el escondite o en el menú de pausa. Cumple las condiciones y llévate recompensas. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Cuántas solicitudes tenemos ya? No lo sabemos. Oye, anime. No es nada importante, pero me gustaría hablar contigo. Eso quiere decir que voy a tener que hablar con todo el mundo, seguramente, porque a veces te dan cosas. ¿Puedes venir a verme cuando tengas tiempo? Es un nuevo día. Creo que voy a tener que darme un paseo por el pueblo de nuevo. ¿Se pueden coincidir...? Mmm, ya recuerdo esta parte. ¿Se pueden conseguir solicitudes charlando con los demás ladrones fantasma? A veces te pueden pedir solicitudes ellos mismos. Habla con todo el mundo y de repente tengo... Sabía yo que algo tenía que haber aquí en medio, eventualmente. Cuatro solicitudes. Que no son pocas. Vale. Y aquí viene... ...la peor parte de toda esta situación. Tenemos solicitudes. La gente nos pide cosas que hagamos y nos dan recompensas. Eso es bueno. Tenemos solicitudes. ¿Quién más nos puede pedir solicitudes? ¡La venza! Eso es malo. Muéstrale que por cierto está mal traducido. Muéstrale gota de Amrita con Arcángel. No. Muéstrale Arcángel con gota de Amrita. A la venza. ¡Fusiones! ¡Requisitos de fusiones! ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! Además me das una carta que no voy a utilizar en la puñetera vida. ¡Ay! No puedo esperar. Va a tener que hacer fusiones tontunas. Por cierto, a lo mejor... ...podemos hacer esta fácil. Pero sí. Las fusiones han vuelto. Los requisitos de fusiones han vuelto. No lo puedo creer. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! Tratamiento de sangre fría. Derrota a Lamia aprovechando su debilidad. Estas son el tipo de cosas que voy a hacer fuera de cámara. Pégale a Lamia en la cárcel de Sendai con su debilidad. Que si no recuerdo mal, es hielo. Puede que sea viento. Una de dos. Y te dan un arma buena para Yusuke. Eso es bueno. Seguramente las cumpliré fuera de cámara, pero cogeré la recompensa dentro de cámara. Para que se vea que la he cogido y ya está. ¿Estás haciendo esto? ¿Estás haciendo esto? Mismo caso. Sukubu aprovechando su debilidad. Y me dan un arma del gato, así que imagino que su debilidad es viento. Aunque esto, misión es en Shibuya. Tengo que matar a tres de ellas. Lo bueno es que te dicen el lugar donde suelen estar. Eso es bueno. Para viajar con el viaje rápido directamente y hacerlo enseguida, pero... Es un poco tontería. Esto otro, sin embargo... Derrota a Alice de nuevo. Puedes volverte a enfrentar a los jefes. Eso es bueno. Y te dan experiencia de vínculo como recompensa. Mentira. Hay algunas misiones que me lo han explicado antes, pero me he saltado la explicación. Hay algunas misiones que se pueden repetir la cantidad de veces que quieras. Pero la recompensa que te dan es distinta. Porque si no sería una forma cojonuda de farmear experiencia de vínculo. Sin embargo, solamente te dan experiencia de vínculo una vez. Las siguientes veces te dan dinero. Y no es una gran cantidad de dinero. Sin embargo, lo que sí que dan es experiencia. Experiencia de la buena. Farmear nivel, posiblemente sí que vuelva yo por mi cuenta a derrotar a algún jefe antiguo. Porque es una buena experiencia. Y además, el jefe de Alice es sencillote a montones. Me llevo al gato y me llevo a Anne, que ambos tienen su debilidad. Spameo, spameo, spameo ataques. Que es la única forma de pelear contra jefes en este juego. Y hemos ganado, toma experiencia. ¿Por qué no? Pero bueno. Y me llevo a otro personaje que sea el que quiero subir. Y fin de la historia. Porque el protagonista nunca va a ir falto de nivel. Lo acepto todo, pero a regañadientes que conste. Te dan experiencia por derrotar al jefe de nuevo, claro. Lo que no te dan es experiencia de vínculo. Eso es solamente la primera vez. El resto de veces te dan un poco de dinero. Pero la experiencia de derrotarlo, claro que te la dan. Vaya que sí te la dan. Habré derrotado... Si no habré derrotado... Ocho veces al... A la sombra de Alice, no la habré derrotado nunca. O sea... Es experiencia gratis. Y hay que tener futuro. Aunque realmente es más... 100 yenes por tirada. Vamos a hacer esto. Es mejor, más que farmear jefes. Porque es más lento. Realmente la forma más fácil de subir experiencia es... No aquí. Con la habilidad de vínculo de... Cazatesoros. Cuantas más sombras de estas te aparezcan, mejor. Porque da una cantidad de experiencia bastante grande. Si no recuerdo mal... Puede que me esté inventando estos números. Pero... Derrotar a Alice... Con sus dos fases y el combate es... Ciertamente un poco largo y tal. Son... 500 de experiencia, puede ser. Aunque a lo mejor es que... Por hacer la repetición te dan menos experiencia, no lo sé. Y derrotar a una sombra de estas en el segundo palacio me dio como 700 de experiencia. O sea que creo que es mejor derrotar a... A las sombras tesoro. Pero bueno, que... Puedes repetir jefes si quieres. ¿Por qué no? Consume más tiempo, pero es experiencia. Básicamente gratis por los jefes, la verdad. Utilizando el método este son súper sencillos. Vale, no, estaba colismeando. A ver... Vamos a hablar con todos los compañeros. Y puede con este tío al azar también. Porque he acabado toda la atención. Mi libro es infinitamente mejor. Ya hablamos contigo. A que sí. Ojalá los azones fantasmas despierten corazones a diestro y siniestro. Qué calor, ojalá tuviera algo para el sol. Por cierto, tienes sed. Cuando he comprado una bebida, la máquina expendedora ha soltado otra gratis. No las conozco, aunque el diseño es muy mono. A ver, mo... Mutiful Zunda Soda. ¿Por qué es Zunda y por qué lo utilizan para todo aquí? Refresco con leche cremosa y el sabor dulce y salado del famoso Zunda de Sendai. Sigo sin saber que es un Zunda. Dale un sorbo y entra en el mundo de Mutiful. A Date Masamune le encanta eso pone. Ya, eso creo que es publicidad falsa. Voy a arriesgarme a decir que Date Masamune nunca jamás probó el refresco este. Sí, mucho rollo para la descripción. No me ha convencido. Me recupera PS. ¿A quién le importa? Un momento, Zunda, refresco y leche. Menuda combinación. Ya, hay refrescos de leche en Japón, lo cual sigue sin caberme en la cabeza. Refresco. Con burbujas. Gaseoso y esas cosas. Lo cual no lo entiendo y no lo entenderé jamás. Pero tenemos más gente con la que hablar. Por lo menos no es zumo de padre, eso es verdad. Aunque el zumo de padre era zumo de padre. Era cojonudo. Juego, deja de tener estos lagazos, voy a guardar. O sea, ¿acaso? No entiendo estos lagazos que me están dando muy rara vez. Pero la última vez que me dio, se petó el juego por salir de la habitación terciopelo. Así que tengo que volver a entrar, por cierto. Ah, ni me has leído mi mensaje. Sí, quería hablar contigo en último lugar. Ahora que lo pienso para hablar con todo el mundo antes. Pero la verdad es que no me importa. Sé que no viene a cuenta, pero ¿te gustan los dulces? ¿Qué clase de pregunta es esa? No me apasionan, con locura. Soy todo un experto. Depende de la cantidad de placenta que lleven normalmente. Solamente compramos nuestros dulces con placenta y las bebidas y todo lo demás. Aunque la piña cuenta como dulce, ¿verdad? Es piña helada además, eso es un postre clarísimamente. Soy un experto en piñas y nada más que piñas, pero ¿qué más postres hay? En habiendo piña. ¿Tanto te gustan? ¿Por qué no lo habías dicho? ¿No ves que voy cargado con 27 piñas a la espalda en todo momento? A ver, no es para tanto, pero sabes que sendáis de unos dulces típicos, ¿verdad? Las piñas. Ya que estamos aquí, estaría bien probar cosas nuevas, pero resulta que hay una barbaridad. Dudo que pueda probarlos todos, no sé cuál escoger. Ya lo sé. La gente podría enviarte solicitudes al teléfono, ¿verdad? También puedes pedirme lo que estoy delante tuyo. Hablando, como las personas. ¡A la enviada! ¿Y eso, anime, te han enviado algo? Acepta la solicitud. ¿A quién la haya mandados? Le encantaría que le eches una mano. Vale, gracias. Parece que la señorita te ha enviado una solicitud. No es como las que suelen recibir los ladrones fantasma, pero no podemos excepcionar a la señorita. Digo, a nuestra amiga, echemosle una mano. Confirmo que han colgado la solicitud. Hagamos lo posible por ayudar. Ah, ahora la leo. Ah, ese veje es torio. Better. Bueno, como se llame. Me pongo negra solo de pensar en él. Era más parecido a un cretino real que a cualquier personaje de los libros que me he leído. No estoy seguro, pero puede que la sombra tuviera la forma de alguien de la cognición de Natsume. Sí, han reciclado algún modelo. Eso ya me había dado cuenta. O sea, que puede que esa persona exista en el mundo real. Quizás sea algún conocido de Natsume. Entonces puedo encontrar a ese tío por aquí. Madre mía, me va a dar algo. Creo que voy a ir de tiendas a ver si me despejo. Eso no aumentaría las posibilidades de que te cruces con él. No hay nadie por aquí. Voy posiblemente... Vamos a ver la petición, pero la petición no tiene ningún fuste. Dulce de Sendai. Si lleva azúcar lo pruebo. Cuanto más raro mejor. Me compras unos pocos anime, porfa. Da experiencia de vínculo, así que eso siempre es bueno. Batido de Zunda. Lo podemos encontrar al lado de la caravana. Daifuku de Zunda. Ni puñetera idea. Helado de lengua. Mierda, no lo sé. A buscar todas las tiendas. Seguro que no quieres piñas. Son mejores, más... Dan más P. SP. Yo soy que... Las trampas complejas, los temibles cuatro... En cierto modo todo eso le pega a Natsume. Hay que admitir que tiene su propio estilo. Si se esforzara, podría ser un buen escritor. Siento haberme adentrado en esos... Detalles. Hay deseos en juego. Yusuke parece muy preocupado por Natsume. En Natsume le ha faltado el respeto. Algo importante para Yusuke. Y eso le ha molestado mucho. Entonces, ¿por qué se preocupa? No lo entiendo. Aferrarse a una falsa gloria... No le va a proteger para siempre de la verdad. Masamune, protégenos para que podamos destopar el fraude de Natsume. Yusuke se lo está tomando muy en serio. Eh, piñas, piñas. No te distraigas con las cosas. Compra piñas. Aunque tengo que buscar helados de lengua. Sí que habéis repuesto piñas. Maravilloso. Fantástico cojonudo. Me encanta. Oye, tú no habrás visto en ningún lado helados de lengua, ¿verdad? Que a quién se le ocurren esas cosas. No, pero hay amuletos. El parche de Masamune 4 de agilidad no es ninguna tontería, ¿eh? Pero pierdo mis 100.000 yenes, pero... Volverán. Volverán. La agilidad es esquivar. Y esquivar es muy bueno. Luego voy a ver a quién se lo equipo. Refrescos, no. Delicioso, Yakisoba. Esto es exactamente lo contrario a un helado de lengua. Ah, por cierto. Se me había olvidado. Hamburguesa de lengua, maldición. Hay que comprar todas las que podamos también. 20 PS a todos los aliados, pero lo más importante, matar o caja. Solo puedo comprarlas de una en una, ¿no sabes quién soy? Tengo la estampita esa del capitán de la flota o no sé qué movidas, de que me comí una hamburguesa muy grande, copón. Dame más hamburguesas, podemos con ellas. Pero compremos más lenguas, muchas más lenguas. Y arroz para hacer curris. Más SP también es más mejor, pero me falta gente. ¿Dónde está la gente? Ah, Futaba sí que estaba ahí. No la he visto. ¿Cómo es Tapón? ¿Cómo es Pequeñica? Me he transportado al sitio incorrecto. Aunque ya que estamos aquí, luego hablo con Futaba, que seguramente me suelta algún objeto o algo. Hola, ¿qué tal su viaje? Pasa por ahora nuestro Zunda. Creo que quería el Daifuku y el Batido, ¿no? O el Mochi. Yo compro uno de cada pose acaso. Estas tiendas de chucherías. Aquí tienen que tener algo. Pues no. Fíjate que no. Recuérdame, ¿qué necesito? Batido y Daifuku. Hecho. Helado de lengua. Vamos a buscar. Nope. ¿Dónde pueden tener...? Tiene que estar en la zona de tiendas casi seguro, pero me lo he saltado. No, tampoco hay nada por aquí. Rápido, busquemos. Pero como me he transportado, por cierto, cada vez que lo hagamos, adivíname el nivel de vínculo, por favor. Eh, maldición. Maldición no sube prácticamente nada, pero aún así sube un poquito. Estamos a punto de subir de nivel. Ah, Ryuji, ¿tienes cosas? ¿Cosas para mí? Pues hoy me he llegado al castillo. Es como la fase final de un juego antes de un jefe, ¿no? Ya, que no sé si me va a dar tiempo a hacerlo hoy, pero mañana puedo prometer hacer el castillo y hacer el jefe del palacio este, cárcel, como se llame. Entonces vamos a conseguir botín del bueno. Lo que pasa es que en el descanso, de entre hoy y mañana, quiero decir, entre live streams, voy a hacer el farmeo. Voy a derrotar a... Terminamos hoy derrotando al fantasma... Fantasma, ¿por qué digo fantasma? A las sombras de Alice de nuevo. Es una forma de terminar. Pero no voy a terminar la siguiente cárcel. Pero podemos repetir, Alice. Lo que sí que haré es derrotar a las tres lamias con sus puntos débiles o a las otras peticiones que me han hecho. Vamos a coger dulces y vamos a derrotar al conejo de nuevo porque todo el mundo le gusta ver al conejo cuantas más veces mejor. Entonces vamos a conseguir botín del bueno. No sé de qué estamos hablando. Me he distraído pensando en el conejo, que es un problema que yo creo que el protagonista debe tener muy a menudo. No es como en las historias, pero parecemos un grupo de héroes fantásticos. ¿Quién lo iba a decir? Somos un grupo de héroes fantásticos ya. Supongo que es algo que todos queremos hacer en algún momento. Dar espadazos, lanzar hechizos... Lo que tú digas. Hablemos con Futaba. Sin embargo, me falta gente, ¿no? No hemos visto a Fuka. ¡Hola, Fuka! ¿Qué hacéis aquí? Todo el mundo está soportando el calor de momento. Pero tenemos que hidratarnos bien y tener energía para no desgastarnos. Hay que comprar... ...zumos de refresco de lengua. Que no sé si he comprado... Recuerdo que en la estación de Sendai vendían comidas y bebidas locales. Quizá podríamos comprar aperitivos saludables o ingredientes para cocinar. O lenguas. Muchas lenguas. Y piñas. Sobre todo piñas. Vale. Futaba, hablemos, por amor de Dios, que te he saltado antes y voy a buscar el puñetero helado de las narices. No lo tendrá en el restaurante de lengua este especializado. No, pero tienen lengua. Pa' adentro. Helado de lengua. He olvidado por completo donde tienen helado de lengua. Tiene que estar en la zona de las tiendas, pero... Si alguien se acuerda que yo haya superado esta parte... Si me lo recuerda, tampoco pasaba na'. Porque no me acuerdo, la verdad. Por encontrarlo antes. Es que mírala. ¿Cómo te voy a distinguir, macho? Si es que eres... Crece un poco. Eres un tapón y estás muy lejos. Por la vista, ese edificio tiene un mirador. Seguro que las vistas por noche son alucinantes. Es probable que Nasume tenga uno en su castillo. Me lo imagino mirándonos desde arriba. Aventureros insensatos. Vuestras mentes vacías no son rivales para mí. Muajajaja. En cierto modo, respecto a su gran compromiso... ¿Me da que vamos a tener que darlo todo contra él? No. Es uno de los jefes más patéticos del juego, en mi opinión. Pero vale. Ya veremos. ¿Juego? ¿Estos parones no son buenos y no se acuento de que vienen? Por mi cuenta no me ha hecho esas cosas. Ay, Dios. Tengo que hacer fusiones y tengo miedo. Encuentro la lengua y luego hago fusiones. Lengua, lengua. Oye, no se ha abrazado de tener lengua, ¿verdad? O sea, helados de lengua. ¿No? Ok. Helado. Estos son los plátanos de nuevo. He mirado todas estas tiendas, estoy casi seguro. ¿Qué tienda no he mirado? Permítame tomar tu orden. Estás segura. Esto no es una tienda. Esto sí es una tienda. Mierda. Maldición. Vale, menos mal. Con una me basta. Tres puntos de vida. Treinta puntos de vida dan igual. Ya he completado la misión. Voy a entregarla enseguida. Pero antes y que no se me olvide los refrescos de lengua. ¿Que no los había comprado? Vale. Esto lo puedo entregar directamente desde aquí. No hay que hablar con Ana. Así que... Entregado. Madre mía, los has comprado. Qué buena pinta, dividámoslos. Y ya no los comeremos con los demás después. Siento haber hecho una solicitud tan egoísta, pero los dulces levantan el ánimo, ¿no crees? En momentos como este quiero alegrar a los demás como buenamente pueda. Y al menos ya estaré contenta. Gracias, anime. Hemos subido de nivel 8 puntos más. Maravilloso. Podremos utilizarlos en cualquier cosa. Tengo que ver a ver qué cosas son más importantes para subir. Vale. Pasado funesto derrotar al jefe. Hacer fusiones. ¿Qué me pedía? Gota de Amrita con Arcángel. Vale, o sea, Arcángel con Gota de Amrita. Aunque no se me olvide. ¿Has visto la sonrisa? Anime, quiero que la sonrisa... Quiero que la señorita Ann sonría como nunca. Déjalo en mis manos. Pero no sé si puedo... A lo mejor no deberías mirar en esos momentos. Menudo rollo. Hagamos un trato. Ya, pero es mi princesa, gato. Que ahí no la has entendido. Además, posiblemente la primera. O puede que la segunda, pero creo que la primera. Yo me encargo. Pero ya digo, en esos momentos no puedes mirar. Vale, sabía que lo entenderías. Pero ¿crees que encontraremos algo mejor que lo que le hemos traído? Seguro que se me ocurre algo. Podemos envolverlo. O... Déjalo. Déjalo a mí. ¿Algo mejor? Tiene que ser sublime. De acuerdo, voy a buscarlo. Gracias, Sofía. Hecho. Tengo resultados de un postre muy exclusivos que algunos califican de legendario. ¡Hala! Es un tal postre de zunda definitivo. Bien hecho, Sofía. ¿Dónde lo venden? No hay detalle de cerrar su localización exacta. Solo que se ha avistado en el parque del Monte Ahoba. Es un producto muy limitado. El número de compradores se puede contar con los dedos de una mano. No encuentro nada más por internet. Así que habrá que preguntar por el parque. ¿Cómo puedes entrar por internet, gato, con las... Con las manos de gato? Con las patas. Bien, lo he registrado como una solicitud de Morgana. Vayamos al parque a ver qué sacamos en claro cuando lo aceptes. Gracias, Sofía. Tenemos que hacer investigaciones. Maravilloso. Pero esto de los postres no se ha hecho una pata. No se ha terminado. Pero es más experiencia de vínculo y más experiencia de vínculo es mejor. Encuentra el refresco de zumba definitivo o como se llame. Así que a preguntar. Pero esta parte sí que la recuerdo, cómo se hace. Así que no deberíamos tardar mucho. Aunque de todas formas es súper evidente. Hola, ¿qué tal su viaje? ¿Va a probar nuestro zunda? No. ¿Qué personas me podían hablar de lo del refresco de zunda? Tú. El postre de zunda definitivo. He visto a alguien que lo ha comprado en una cafetería cercana. Toma, una pista. Creo que no está en la carta y tampoco se puede pedir sin más. ¿Cómo que no? Tiene que haber algún truco. Bueno, la persona que lo compró estaba hablando con una señora fuera de la cafetería. ¿Se refiere a la dueña? ¿De qué estaban hablando? ¿Se refieren a esa cafetería que hay aquí a la vuelta? Voy para allá. ¿Se refieren a esta? Hola, ha venido a comer. Le recomendamos el bol de salmón. Lo que pasa es que no aparece en la lista, efectivamente. Y esta es la dueña. Necesitas ayuda, pero no me dice nada. Oye tú, el tío de los rumores. ¿Por qué Caparator deció mi libro? Es mi libro. He venido a hablar de mi libro. No nos habla del refresco, mierda. ¿Quién más tenía que preguntarle? Hablemos con gente aleatoria. Que tampoco hay muchos para hablar, o sea que eventualmente... Tú. ¿El postre de Zonda definitivo? Creo que se lo oí decir a uno de los visitantes del templo. Parece que hace falta la aprobación de la dueña o algo así. ¿Se necesita su aprobación? ¿Y eso cómo se consigue? Busquémonos las mañas. ¿Ahora sí que puedo hablar con la dueña? Posiblemente. ¿Qué se puede examinar aquí, perdona? He visto examinar. A la gente le pasan cosas malas, independientemente de su edad. Ya lo entenderás. Así que hay que purificarse aquí. No me había dado cuenta de esto. Antes de visitar el santuario, con tan poca agua, ¿vale? La cantidad da igual. Lo importante es purificar el corazón. Ah, vale. Bueno, es saberlo. Hablando de purificar el corazón. Adivíname el futuro barra... Enlaces. O vínculo, o lo que sea. Buena. Esas siempre vienen bien. Vale. Podemos comprar la cosa de comprar. Es dinero que te estoy dando yo a ti. ¿Por qué no? ¿Necesitas ayuda? El posee el centro definitivo. Entiendo. Te han hablado. Te han llegado los rumores, ¿cierto? Muy bien. Dime la contraseña, por favor. La contraseña es 123. 123. ¿La contraseña? Nadie nos había dicho nada de una contraseña. Parece que no la sabes. Perdona, pero tienes que marcharte. Bueno. Al menos sabemos el lugar. Solo nos falta la contraseña. Díganos la contraseña, por favor. La felicidad de Anne depende de ella. ¿Quién ha dicho eso? Eh, Sofía. Estoy poniendo la voz. Entiendo que necesitas dárselo a quien importante para ti, pero no haré excepciones. El otro día vino un hombre suplicándome uno para su... PICHONCITA. Pero me negué. Estaba removiendo el cielo... Estaba removiendo el cielo de la tierra para conseguir la contraseña mientras hablamos. ¿Con qué él también la está buscando? Volvemos a la casilla de salida. Nada de darse por vencido. Investiguemos. ¿No es para tu... PICHONCITA? El tipo que no nos daba puntos es efectivamente a por quien tenemos que preguntarle la contraseña. ¿No es para tu PICHONCITA, gato? Hola, la señorita no es mi PICHONCITA. Solo quiero darle una alegría y que sonría y eso. Ya, gato, pero... Por mucho que se vista de gata en el mundo este de fantasía, creo que no le va la zoofilia. No podemos asumirlo, pero podemos sospecharlo. Vamos a la estación, puede que alguien sepa algo por allí. Sé con quien tengo que hablar, no os preocupéis. Sí, hemos hecho todo lo posible. Preguntemos por la estación. Siento arrastrarte conmigo, anime, pero... Tenemos que hacer sonreír a la señorita Anne. Estamos trabajando en ello. También valía princesa, puede. A ver, tú. Cuéntame tus secretos. ¡Ay, cariño, en qué me he equivocado! ¿A acaso fue cuando fuimos a comer juntos el postre de Zunda definitivo? Menos mal que está hablando para sí mismo justo en este momento. De justamente lo que queremos saber. Fue porque no pude convencer a aquella dueña tan exigente. ¿Y yo qué sabía? ¿Por qué hace falta una contraseña para un postre? Tras una búsqueda desesperada descubrí que era Zunda Siro. ¿Qué es un Siro? No lo sé. ¿Pero qué más da? No estás aquí, ay, mi pichoncita. ¿Lo habéis oído? Se ha perdido a su pichoncita. En fin, Zunda Siro no dará acceso al postre legendario. Exacto, basta con decirse a la dueña de la cafetería del monte de Aoba y el postre sea nuestro. Dios, cuánto trabajo para esta movida. Estamos a un paso de hacer sonreír a Anne. Vayamos a la cafetería del monte Aoba. Otro viaje más. Y otro viaje más significa otra vez léeme el futuro. Por Dios, que a veces se me olvida. Y es vínculo absolutamente gratis. ¿Y tú tienes más frases? De una contraseña para el postre, ni idea. Ah, a lo mejor podría haberle preguntado la contraseña a esta también. ¿Siro no significa blanco? Puede, creo que sí. Zunda blanco. Yo qué sé. Mira, te ha salido bendición, no está mal. Algo es algo. Aunque a este nivel de vínculo, la verdad es que ya no merece la pena. Ya no sube nada, pero siempre merece la pena. Como ya digo, lo formé bastante tú. La contraseña es no sé qué historias raras. ¿Quieres el postre, ¿quiere el postre, el postre, el postre, el postre? Definitivo, dime la contraseña si es tan amable. ¡Anime, dísela! Madre, qué menino tan nervioso. Le he dicho la contraseña. ¿Sabéis que el protagonista tiene una torre de doblaje, no, macho? Para decir dos palabras tampoco pasaba nada porque las hubiera dicho, ¿no? Excelente. La contraseña es el nombre de un tipo exclusivo de soja que nace de tras años de cultivo selectivo. Ahora que me fijo tienes la mirada del típico cazador que no deja escapar a su dulce presa. Las gafas no ocultan tu evasión por los dulces. No, señor. Solamente las piñas, normalmente. Aunque si esto recupera SP no me importaría. Bien, ya puedes comprar el postre de Zunda definitivo. Lo has conseguido, anime. Se pide en la barra. Vamos, no hay tiempo que perder. Dame el Zunda definitivo que literalmente solamente sirve para la historia. Fantástico, que esta parte es optativa. Lo hemos comprado sin problema. Marca la solicitud como completada y yo llamo a Anne. Solicitudes. Entrega el Zunda. ¿El postre de Zunda definitivo lo habéis hecho por mí? ¡Hala, es maravilloso! ¿Qué pinta? Estoy que no quepo en mí de felicidad. El esfuerzo ha valido la pena solo por ver sonreír a la señorita Amber, ¿verdad, anime? Morgana, anime, sois los mejores. Miau, jeje. Su sonrisa es radiante como el sol. Anime, Sofía, gracias. No habría sido posible de no ser por vosotros. Ya, porque... Bueno, sí, lo que sea. Morgana también sonríe. Me alegra haber sido de ayuda. Oye, ¿nos lo comemos juntos? Es lo mínimo, después de todo lo que habéis hecho. ¡Qué amable la señorita! No podemos decirle que no. Oye, gato, mira a ver que no sea venenoso el Zunda este para los gatos. No vaya a ser. No ha subido del todo el vínculo, pero bueno. Quería subir dos niveles de vínculo antes de dar más ventajas. Por tener más puntos para repartir. Vale, pues nada más que nos queda... Derrotar muchas tonterías que voy a hacer fuera de cámara. Y esta vez intentaré no saltarme ningún vídeo mientras lo hago. ¡Fusiones! Y ir a por Alice de nuevo. Vale. ¡Fusiones! Vamos a hacer las fusiones. Pero antes guardo. Que al juego ya me ha traicionado nada más empezar hoy la primera en la frente. Por favor, no te me petes. Gracias. ¡Qué personas tengo hablando de todo un poco! Tenemos que hacer a Arcángel. ¿Podemos hacer Arcángel? Vamos a registrar. Arcángel, nivel 19. No podemos hacerlo porque no tengo a Huapo conmigo en este momento preciso. Vale, puedo hacer primero al... Puedo hacer al orto. Por cierto. Mirad lo que nos espera dentro de un nivel. Mierda. Mierda. Ahí está. Ahora sí. Así que Higijojo enseguida. Y eso es bueno. A ver. Ah, el perro este era el orto. Buen trabajo orto. El problema es que sacrifico a Grand Pixie. Y Grand Pixie no me lo piden también para hacer a... ¿Cómo se llama? Arcángel. También puedo usar a Arsene. Sin embargo, Grand Pixie me parece que cabe la posibilidad. Que sea ella quien aprenda gota de Amrita. No. Es Huapo. Huapo aprende gota de Amrita. Vale. Pues entonces puedo hacer a orto para dejarme un hueco en el inventario. Y luego hacer la otra fusión. Fácil y sencillo. El problema es que no tengo gota de Amrita todavía. Así que hay que aprenderla. ¿Qué quieres tú, perro? No sé si tengo personas de viento. Así que toma. Magaru. Tarukaja no sería una mala idea tampoco. Así que voy a coger esas dos cosas. Buen perro. Esto lo hemos visto ya, ¿no? Pues fuera. Yo orto. Sé que se llama ortro, pero me da igual. Máscara significa tú, mi amo. Yo ser perro guardián fiel. Buen chico. Tráeme las zapatillas, pero no las babes. Poco sube o nada. Ame no Uzume. Esta es buena. Ame no Uzume siempre ha sido buena. Aparte, tienes hielo. Y eso es relevante a mis intereses. Ya que sospechamos que el jefe va a ser de vil a hielo. Spoiler, el jefe de vil a hielo. Cien por cien. Aparte, podemos ponerte Magaru. Seguramente te podría poner Garu también, pero da igual. Ponle Magaru. Es más bonito. Es más grande. Tarukaja también lo podríamos heredar. Sin embargo, en lo que viene siendo, me falta una persona buena de electricidad. Si no recuerdo mal. Pero creo que no la voy a poder hacer. Oye, se me está desconetando el mando. Che, te ven para acá. Vale. Vamos a ponerle Frey. Vamos a ponerle Magaru. Y le voy a poner sí también. Todas las... Tarukaja. Tarukaja. Hablemos de Tarukaja. Voy a sacrificar al perro para hacer esta fusión. Por lo tanto, ponle Tarukaja también. Ya que el perro no lo voy a tener al fin y al cabo en el inventario. Una persona que me suba la fuerza nunca va a ser ninguna tontería. Y otra que baje la defensa al enemigo también. Soy Amenouzume. Será tu nuevo rostro. Venga, disfrutamos de la melodía que surge del auténtico poder. Amenouzume siempre suele ser una persona bastante decente. Aunque yo creo que a algunas personas les han cambiado el elemento. ¿Tú no eras nuclear? Ah, no me acuerdo. Da igual. Arcángel. Ahora sí puedo hacerlo. Tengo que sacar a Huapo y GranPixi de nuevo para hacerlo, pero me dejan hacerlo automáticamente. No, 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 no. Quieto, 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 quieto. Lo estoy haciendo mal. Hay que sacar a Huapo. ¿Para que aprenda a Gota de Amrita o si no todo lo que estamos haciendo no vale para absolutamente nada? Que la lío. Mejorame a Huapo, por favor. Y debería... ¿Qué nivel tiene...? Ay, Dios, he sacrificado a Arsene. Ah, no, está aquí. Arsene tiene nivel 12, no está mal, pero deberíamos subirle de nivel también. El problema es que es todo muy caro. Lo primero es lo primero, Huapo. Voy a intentar llevar a Arsene en mi equipo, pero la verdad es que... Es que es caro llevar a Arsene en el equipo. Porque le cuesta mucho subir las estadísticas. Mucho, mucho. Como es una persona del principio... Como ya digo, puede llegar a ser útil al final del juego, pero tampoco te creas que... Vale. Ahora que tenemos Gota de Amrita, registramos, porque es un nivel que he subido y son puntos que me he gastado. Y ahora fusionamos. Las fusiones de este juego no son muy complicadas, gracias a Dios. Puedo volver a poner la cámara ya, yo creo, ya no tapo tanto. Y aprendemos Gota de Amrita y... No sé cómo ando de personas psicoquinéticas, así que sí. Podría... No lo hemos visto aún, pero la fusión puede fallar. Y si falla en una persona que tienes que hacer de estas, te jode un huevo. Soy Arcángel, al poseer esta máscara también tienes mi bendición. Muy interesante. Y podríamos hacer la pisaca, por curiosidad. ¡Ah, qué fea es que has comedado siempre esta persona! La voy a hacer, pero no todavía. Ahora la voy a hacer. Esto es un Arcángel con Gota de Amrita, y si aquí lo has escrito al derecho, ¿por qué lo has escrito al revés en la petición? Me has traído a la persona que te he especificado, has cumplido la tarea, el poder de las personas que albergas. Aún es limitado, al menos por ahora. Aún así, con el arte de la fusión recuperarás la fuerza que una vez tuviste. Siempre estaré aquí esperándote, hasta entonces, adiós. Sí, ya, pero la personalidad todavía nada. ¿Por qué miras al infinito? Hazme un pisaca, por favor. Tenemos Mudo, pero Mudo es tontería. Y ya tengo muerte con mi propia persona, así que solamente Psi... ¿Estas habilidades? Usualmente. Por principio ni siquiera las uso, son tontunas mayúsculas. Lo de, oh, hazle miedo a un enemigo. A los jefes no les funciona, así que fuera. Ponle ma hija también, ¿por qué no? No son las mejores habilidades, pero qué más da. El compendio es súper fácil de rellenar, así que voy a rellenar todo el compendio. Bueno, súper fácil, ya veremos en el futuro, pero... Hacer estas fusiones como las puedes sacar del compendio directamente es súper fácil. Y es una cosa que ojalá hiciera el juego normal también. Tienes buena pinta, pero con eso de que soy tú una máscara y tal, casi paso de comerte. Gracias. No te voy a usar, no por nada. Es que eres muy feo. De hecho, si te puedo fusionar ya, puede que lo haga. No. Lástima. Bien. Jack Frost, si solamente tuviera un nivel más, pero... No puedo. Pero pronto podremos. Vale. ¿Cómo se queda mi menú de personas? ¿Tenemos hielo? O al final la he sacrificado. Tenemos a Menouzume, tenemos hielo, maravilloso. Eso es todo lo que necesito saber. Pixi. Pixi. ¿Por qué sigues aquí? Como pregunta tonta. ¿No tienes nada? Estás registrada y todo eso, ¿eh? Y Jijojo ha aprendido todo lo que tenía que aprender, así que voy a hacer esto. Lamentándolo mucho, perdóname, pero es que hay un Jack Frost en el futuro. Sacrificar. Sacrificar. Especialmente a Pixi. Aunque me quedo sin persona de rayos, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Es la única que tiene rayo. Nada que es lo peor que puede pasar. Da puntos. Sacrificar a las personas da puntos para luego subir de nivel a otras personas. Por lo tanto, si hay personas que realmente no quieres y no usas, sacrificalas. Y además, muchas veces tienes muchas personas sin que te des cuenta que te han dado por cogerlas del suelo sin darte cuenta. Bueno, podríamos subir nivel de vínculo, pero como voy a tratar a un jefe y me van a dar experiencia de vínculo, ya las subiré después. ¡No te petes, por Dios! Lo ha intentado. Te lo agradezco, menos mal. Guarda, por Dios. Y ahora sí, vamos a tratar a un jefe otra vez. Este no es el menú de viaje rápido. Este es el menú de viaje rápido. ¿Hablamos contigo al final, Fuka? Sí. Bien, pues vámonos, pero no nos vamos al jefe. Vamos a... El otro jefe. Infiltrarse en la cárcel, pero en Sibuya de nuevo. Y hagamos la repetición de la jugada. Voy a cambiar al equipo seguramente. Y voy a hacer la estrategia que ya he dicho. Llevar al gato y llevar a Anne, que ambos tienen debilidad contra el jefe. Como es la repetición de la jugada, ya sabes qué debilidades tiene el jefe, así que aprovechate de ellas. Bien, señores. También se me ha olvidado que el próximo día tenemos que comprar mejores armas para la gente y tal. Que así todo esto se hace más rápido. Vamos a ver. Anne, tú ya estabas metida. Gato, metido. Sofía, ¿tienes poco nivel? Ryuji también tiene poco nivel. Sofía, por ahora. Ya cambiaré a Ryuji después, porque se va a quedar como el que menos de nivel. Vale, pues eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Vámonos al jefe. Y honestamente, podría hacer la debilidad de las Sucubos súper fácil en este viaje. Porque hay Sucubos al lado del jefe. Si no recuerdo mal. No has visto nada de nada. Yuhu, lo hice antes de que me descubriera. Me lo estoy empezando a plantear. Porque Sucubos tiene que haber en esta ruta. Y tenemos que derrotar a tres, así que ya que estamos... Es un pequeño desvío. De hecho, puede que esta sea una Sucubo. Efectivamente, Dios, ¿por qué se me está petando? Hay que atacar con punto débil. Punto débil es hielo, perdón, viento o disparar. Pues me canso, así que... Dispara, ¿por qué se me está petando esto ahora? Pero voy a cambiar el gato porque a partir de ahora... Para hacer punto débil... ¿Quién falta? Creo que me falta una Sucubo por matar, ¿verdad? Se me ha olvidado entregar esto. Entrégalo, dame la carta. No puedo entregarlo dentro de un palacio, luego lo entrego. Sucubos, me falta matar a una, por supuesto. Pero debería haber aquí si todo es como debería. Sucubos, ¿tenemos Sucubos? Tenemos Sucubos. Cumplida. Podemos volver. Plataformeo innecesario completamente. No sé por qué han metido esta mecánica, la verdad es que es un poco raro. No pega. Con el resto del juego, pero oye. Ea, qué mazada. Vale, ahora sí que vamos al jefe de verdad, pero es que ya que estábamos aquí. He gastado un poquito de magia, pero ¿qué le vamos a hacer? Una parte mala de estas peleas versión 2.0 es que el vídeo está íntegro, como si estuvieras en esta parte de la historia. Y tienes que saltártelo todas las veces. No pongas el vídeo, no hace falta. Si ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y todos los diálogos, también. Así que se hace un poquito cansino a la hora de repetirlos, pero bueno, ea. Hola, ¿quieres mucho viento? Claro que quieres. Qué poquito baja el escudo del gato. Si quieres más viento, toma viento. Y si quieres que te dispare con esto directamente también, también. Cómo hemos fallado. Combates ridículos. Cambiemos a... Tienes como la congelado. Y esto es un jefe. Qué bien se combate contra los jefes. ¿No te ha roto el escudo esto? Y casi media vida afuera. A base de spamear como un auténtico desgraciado. Cambiemos un poco para que en lugar de... Fuego sea hielo. Perdón, viento. Magaru. ¿Tengo algo mejor? Magaru. Ah, está quemándose. Le afecta a Frey. ¿Por qué no? Por cambiar. Ahora te soplaré la vela. Sin embargo, me gustaría que fuera Garu solamente, no Magaru. Por cierto, ya está. La primera fase completada y ni siquiera se ha puesto a girar. En el palo. Porque esta es la única forma de pelear contra jefes, lo cual es súper aburrido. Hay jefes que no he visto muchos ataques, seguro. Es muy absurdo. Una vez que descubrí, digo, bueno, pues vamos a... Vamos a... Nada más que atacar al punto débil como los locos. Y efectivamente. Es la forma idónea de jugar. Y eventualmente puedes hacer el disparo este que también rompe. Es ridículo, ni siquiera se ha puesto a dar vueltas. No, no puede. No puede dar vueltas. Ah, mira, al fin, por decirlo. Pero ni tanto ni tan calvo. A lo mejor que el jefe tenga prioridad para hacer ciertos ataques, da igual lo que le estés haciendo. Pero que a lo mejor si le pegas cuerpo a cuerpo también reaccione hubiera sido un buen compromiso. Si no, los jefes se resumen en esto. Vamos a spamear el mismo ataque una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Ya que... El SP al final deja de ser una preocupación una vez que tienes objetos para recuperártelo. Pierde mucho sentido los combates contra los jefes. Y así, todo el tiempo que quieras. Es básicamente experiencia gratis. No, es que además le corta el ataque que esté haciendo en ese momento. Que es la parte absurda de la situación. Solamente tienes que coger las debilidades y si no... Me está contando su vida. Si no, no. Si te metes con un equipo que no tiene las debilidades que tiene el jefe, no pasa nada. Déjate matar. Reinicias el combate. Y te deja elegir otra vez al equipo que quieres llevar. Y ya está. Fácil y sencillo y para toda la familia. Usa el petardo. El petardo si puedes usarlo. El petardo está cheto. Ni siquiera los estoy usando realmente. Y se acabó. Mierda. El prota. Que para eso es el prota. Y se acabó. Ahora. ¡Qué combate más complicado! Y así van a ser todos los jefes a partir de ahora si todo va bien. Y tenemos suficientes objetos para recuperar SP. Ese es el único factor a partir de ahora. No hemos visto el ataque que da vueltas ni nada. Nos hemos saltado partes de combate. Y esa canción definitivamente no va a tener nada que ver con la historia de ninguna manera. Aunque tampoco es difícil de predecir. ¿Hay objetos que robar? Sí, pues ya está. Vámonos. Da 700. Entonces a lo mejor el que da 500 son las gemas estas que aún así merecen mucho más la pena porque salen más a menudo. Y tardas menos en matarla. Ups, 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 ups. No se ha visto, no se ha visto, no se ha visto, no se ha visto. Eh, volvamos. Lo que pasa es que una vez que entregas la misión, puedes repetirla de nuevo. Que ahí está la broma. Podría farmear y puede que lo mate unas cuantas veces también porque es más experiencia. Y experiencia siempre es bueno. Que a estas alturas 700 de experiencia no es nada, no es ninguna tontería. ¿Qué nivel tenemos ahora mismo? Yo 24. Eso es un Jack Frost. He subido de nivel. ¡Sofía, no has subido de nivel! ¿Cómo es posible? ¿Cuánto te falta? 191. No puede ser de otra manera. Puede que haga otra vez el jefe para que vuelva a subir de nivel. Pero vamos, que lo que vamos a hacer es solicitudes. Un arma buena para el gato. Lo celebro. Diarama. Irrelevante. Esto va a ser bueno. Experiencia de vínculo. Ha subido de nivel. Maravilloso. Y lo que es más... Se pueden repetir. Lo que ocurre es que las recompensas son distintas. Ahora, no te voy a decir no a un poco de arroz, porque necesito ese arroz. Arroz es curry, y curry es SP, o PE. Y ahora, cada vez que vuelves a derrotar a Alice, las siguientes veces te da 2.500 dineros, que no está mal. No es mucha cantidad, pero es dinero gratis. Y es experiencia, si yo lo creo por la experiencia. Y ya está, eso es todo, eso es todo, amigos. Lo que voy a hacer es nada más. Esto lo voy a hacer fuera de cámara. Voy a volver a cumplir estas dos misiones fuera de cámara, porque ¿por qué no? También voy a cumplir esta misión fuera de cámara, para conseguir un arma para Yusuke. Pero es que es volver al palacio en el que ya estamos, y matar a tres lamias tirándoles hielo. No tiene ningún misterio. Es tontería. Así que lo voy a hacer fuera de cámara, y ya está, mientras haga estas misiones de nuevo. Y eso es todo. Vamos a... No va a subir el vínculo con esto, ¿verdad? Voy a utilizar los puntos de vínculo y cortamos por hoy. Terminamos por hoy, y mañana hacemos el otro jefe ahora sí de verdad. Pero también va a ser un combate ridículo. ¿Le pongo el arma al gato? Sí, se la voy a poner, pero vamos que... No va a subir de nivel, me lo imaginaba. Gato, toma un arma. Y no te relajes mucho, por amor de Dios. La diferencia es... Pequeña, ¿sabes? 50 más de ataque, fácil. Pues nada. Casi nada. Voy a... Guardar... Voy a dar los puntos de vínculo, voy a guardar y lo dejamos por hoy. Jack Frost. Hay que hacer a Jack Frost, espérate. Voy a hacer a Jack Frost antes de terminar, pero el vínculo primero. ¿Qué queremos? Más vida y más SP, nunca te voy a decir que no. Más personas siempre es bueno para la experiencia de persona. Mejores cafés también. Sin embargo, caza tesoros es muy importante. Cuanto más caza tesoros, mejor. Y ya está. Y mejores recetas, por supuesto, también. Eso va a ser lo que voy a coger. Las recetas, muchetas. Los tesoros, mucho más chetos todavía, pues son una cantidad de experiencia maravillosa. Así que más tesoros es más mejor. Por cierto, primer ano o segunda habilidad al máximo. Vale. Hay algunas habilidades que tienen más nivel. No sé cuánto es el nivel máximo ni siquiera de estas habilidades de la primera fila. No he completado nunca la primera fila. Pero he llegado a nivel 15 y esto todavía no termina. O sea que estas habilidades se pueden subir bastante. No sé cuánto es el máximo de estas habilidades. Ya lo veremos. Eventualmente. A base de farmear experiencia de esta súper fácil. Pero bueno. ¿Podríamos comprar piñas? Esa es la cuestión. Así que sin ser este el teletransporte. Es el otro. Y refrescos de lengua. ¡Madre mía! Dios, tengo que reiniciar el ordenador o algo. Esto está queriendo explotar. Y eso no es bueno. ¡Ah, mis piñas! Por lo tanto, tampoco lenguas y tampoco hamburguesas. ¿A que no? Por mirar no se pierde nada. Tiempo. Mis hamburguesas. Porque... Y el supermercado. Que tenemos que hacer curry en cantidades industriales. Tampoco. Aunque tengo un montón de ingredientes guardados. El arroz realmente tengo poco. ¡Ech! Pues nada. Por favor. La venza. Hazme un favor y no me petes el juego de nuevo. Que está feo. Solo por si acaso. Sí, es verdad. Si hubiera hecho un par de combates más, a lo mejor se reiniciaba otra vez para conseguir más piñas. No pasa nada. Compraré piñas fuera de cámara. Lo importante es esto. Una pregunta. Antes de nada. Tanto Lamia como GranPixi pueden aprender nuevas habilidades. Media, la verdad es que no me importa. Tenemos Bufula. Con Jack Frost nada más empezar. Y Bufula va a estar muy cheto contra el jefe que viene. Aparte de Maracunda que reduce la defensa. Ah. Esto va a estar cheto. No tenemos Tarucaja, ¿verdad? Tenemos Tetraja. Que no son habilidades que me super importe. Era por si le subo un poco de nivel a Lamia y a GranPixi para ver si aprenden algo. GranPixi. Tienes el pelo de hielo. Le han cambiado seguro algunas habilidades a algunas personas. Yo creía que GranPixi era de hielo de toda la vida. Sea como fuere, no voy a subirlas de nivel. Voy a hacer a Jack Frost directamente. Vamos para allá. Y de ataques extra voy a coger Psi y Garu. Ya está. Fin. Muchos elementos. Y mucho Jack Frost. Hijojo. Se acabó. Nos vemos. Oh, no. 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 Oh, menos mal. Pensaba que iba a fallar porque no me dejaba saltar el vídeo. Pero es que estaba intentando saltar el vídeo con el botón que no era. Soy Jack Frost, Hijojo. Sé que solo soy una máscara. Pero cuídame bien, Hijojo. Cállate. Sabes que te voy a cuidar bien. Eres Jack Frost. Tienes prioridad. Siempre. Es adorable. Además tiene bufula que va a estar chetísimo. Y 21 de magia que tampoco está mal. Buen trabajo. Ahora sí. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Lilin dentro de poco. Interesante. HiPixi es de viento. Pero si tiene el pelo de hielo. No tiene sentido. Eso es todo. Aunque la verdad es que no sé si he registrado las cosas que tenía que registrar. Ups. Ya está. Pues mira que he hecho a Menno Uzume para que fuera de hielo y la vamos a usar poquito. Pero es Jack Frost. Jack Frost es siempre mejor. Y no has colgado el juego. Cosa que agradezco. Se acabó. Nos vemos. Mañana. Mañana lunes. Mañana continuamos. Ahora sí. De verdad. No tengo ya más cosas que he tenido que hacer ahí un descanso un poco raro. Nada más empezar prácticamente el juego. Lo cual ha sido un poco ahí. Pero bueno. Ahora sí. Sin pausa. Excepto los días que haga pausa. Y no haga live stream. Hasta que terminemos el juego. Que es más largo de lo que esperaba. Sin embargo. Una gran cantidad de tiempo es farmear esas típicas misiones extra. Que seguramente me las salte. En el juego. En lo que suba a YouTube y esas cosas. Pero bueno. Ahora sí. Se acabó. Nos vemos. Adiós. 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 Hasta mañana. Adiós.